Te va a empezar a entrar gente y acá en el chat empiezan a escribir, si vos te tiran un beat, salta una gallega diciendo, vos por ejemplo, porque yo por acá puedo ganar plata, onda, por suscripción, bits que son un tipo de moneda virtuales, que 100 bits es un dólar, viste, y después, que es más, ah, por Paypal, viste, te tiran plata, Paypal a Paypal, y ahí corte un bot, que corte una máquina, que vos escribís, y te pones yo de Camilo puto, y te dices, Camilo puto, ¿entendés?, y te pones una plata, eso también más, cuando se suelta de la nada eso, que... ¿Cuánto podés llegar a ganar, Camilo Neto Mundial? Hoy, hoy, justo, justo hoy, literal, 41 dolar, después de, no sé, 3 meses. ¿Mundial? No, mano, 3 meses 40 dolares, ¿entendés?, nada, Daniel, no es ni segunda cosa por día. ¿1600 pesos? 1600 pesos por, nada, dentro uno. Andamos, Joaquí, ¿te escucha bien?, ¿qué te iba a decir? Esa gente que sigue, ¿entendés?, Agustín Santana, ¿capacá alguno mío a usted o alguno de esos? Ah, pero era así, no tenía eso. ¿Qué te iba a decir? Y, y, está, obvio que alguno, por ejemplo, yo no exijo, hay alguno que ponen acá un cosito que dice, subs, 10 de 0, entonces, es como la meta, 10 por mes. Yo no hago, sorprendo para así, fue, la meta de esto tenés ponzo, Neri, que venga, no sé, juguito hay y te diga, vos, estás llevando a jugar el fútbol, bueno, cuando vayan a jugar el fútbol, en vez de que mi madre me entregan alfajores y coca-cola, me digan, jugado. Claro, lo dejá de cortar por allá de acá, por ahí, ¿no? Claro, yo quise recatar un coso de Axie. ¿Una consiguió un coso de Axie? ¿Una consiguió un coso de Axie? ¿Una consiguió un coso de Axie? ¿No, Axie? Claro, Neri, le hablé el otro día para recatarte 5 a vos, tipo un regalito, viste, por haber venido, me dijeron tipo, pa, justo cerró el coso, le hablé el viernes a las 5, me dijo, justo acabo de cerrar el loco no sé qué, pero para la próxima hablarnos antes que vamos a estar recatando. Porque yo hice corto un... Ah, hiciste tipo un... Una publicidad Pax, viste. ¿Una declaración? Algo así, también, un par de ganantes, una moneda más, y le hicimos una publicidad, que en breve va a salir. Bueno, Santi Cap, viste, Santi Cap es corto un periodista de Twitch, todo, pero es más de Peñarol. ¿Al Dabo Zenei se lo conocés? No. ¿A quién? El Dabo Zenei se. Si, claro, mano. El Colorado Tech y Argentina. Si, como me salta en TikTok. Ese, boludo, ese es la taza. Neri, ese, vos, llevó a la madre a Francia. Si. Si, banca a los hermanos. Porque también hace Peñarol de Ríos, ¿no? Puede ser. Buah, mataste. Si, boludo. Hay una banda, hoy en día tipo hay una banda, acá Uruguay el más conocido es él, el Santi Cap. Pero, no, y Ville Futbol también, sacó el Ville Futbol, un hincha de Wanda, se tiene todo el pelo así, Rubio Guatado. Casi en TikTok también. Si, hay una banda. Están entrando. Bueno, qué onda. Qué rica la perla. Vamos, el negro. Y ese, ese de Ligar. Usa este. Pelu. 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 Pulga. O sea, Pelu. Qué te iba a decir y acá la gente va escribiendo. Claro. Tipo, si se zarpan, ponen el me ha pasado. ¿Te acordás? Pará que van a mutear. Bueno, una vez. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Este qué? ¿Aquí está solo comentario, no? No. Este es el coso S ni ese. Ah, claro. Entra por ahí. Claro. Acá abajo. ¿Fue el mejor que hiciste en tu vida? ¿Qué dicen? Qué bolazo. Ah, Pelica Atlántico. ¿Vos saben? Anda de fútbol. ¿Por qué todo así? Yo inventé, inventé. En la sección esta de deportista. Que van a empezar a venir las futbolistas también y eso. Para que... Siempre la entrevista de ustedes son reestructuradas. Hablan siempre de fútbol. Hablan siempre del futuro, lo presente. Todo de fútbol, viste. Si. Y uno no termina conociendo a la persona. La verdad. Tipo, conoce a la persona deportiva. Claro. Tipo, cagamos la risa. Preguntarte por lo ese. No sé. Conocerte más a fondo. Entendé. Música. Como estamos hablando recién de la ropa. Entendé. Todas esas cosas que vos nunca vas a poder hablar en Punto Penal. Estaba re cheta de Punto Penal. ¿Es si? ¿Te diste? Si. Me caigas la risa. Pero entonces mi idea es esa. Y hoy al Santi. Que es una banda de fútbol. Le puse. En los comentarios poneme. Tipo. Cosa de fútbol. Yo le pregunté algo de fútbol, bebé. Para que no le aburro con otras cosas. Y ahí encajó. Que belazo. Un tamaño de fútbol o el basquebol. Un tamaño de basquebol. Un tamaño de basquebol. Un tamaño de basquebol. Yo jugué. Soy Aguada. Yo arranqué en Olimpia. Por eso en Madrid o de Olimpia. Porque en Olimpia corte. Me tiraban para el corner. Claro. Ahí en Garzón. Yo arranqué en Olimpia. Me iba re bien. Estuve en la selección. Todo. Y tipo había un entrenador que no me llevaba bien. Justo cambiamos de categoría. Quedé con ese. Y me dijo que no me iba a utilizar. Viste que no. Que si me quería cuatro cuadros. Y ahí me fui para Aguada. Y Aguada en ese entonces. En formativa. Era una garcha. Me bañaba con agua fría. Claro. Y tipo yo estudiaba. Estaba en la audición en esa época. Tenía que estudiar en el bondi. Ponerme al tiempo. A veces iba. Y practicaba en una plaza de esporte. Imaginate que yo vaya a practicar en Liverpool. Y te diga. Hoy practicamos en el campito. Ahí en frente. ¿Entendés? Hoy practicamos ahí en la plaza 7. Era horrible. Y el físico era con un. No teníamos ni un cono para ser físico. Viste. Onda. Era ser gilada con la tija abdominal. No creo que eso. Estaba mal Aguada ahí. Estaba muy mal. Ahora estás al pago en el basket. Si. Pero en caña. Empiezas en el campeón. No me acuerdo. Hace mil años. Pero papá. O sea yo me acuerdo cuando era chico que salía campeón un par de veces y eso. Si pero en primera en formativa tigo yo tipo los chicos viste cuando arrancan la formada le di una chata. Una chata. Y después pasas a Yago que en ese Yago me iba bien todo. Pero ya era medio tarde como. Había bajado de nivel. Y ya había hecho un cuadro que no era mío y jugaban mal a otro. Con cuánto se gusta más o menos ahí. Vos me estás haciendo una banda Neri. Eh. Está cierto. Con cuánto se gusta más o menos. En el basket o gol. Ah. Tipo se le gusta temprano. No. Muy pocas veces al revés. Acá se jubilan 3 tardes. Acá en el basket o igual juegan hasta los 45 pero no. Claro. Leandro Orcia Morales que tiene. Si le va. Ese está robado. Alguien que me pueda decir cuánto tiene Leandro Orcia Morales. Leandro Orcia Morales ahora tiró afuera a Goe el otro día. Estaba jugando en la Reburge. No. La Reburge. Y no vi de partido otro día a Oemi. Ayer se armó también un puterío. Si. Porque los jueces cobraron mal los dos partidos. Ahora. El partido pasado cobraron mal para la Reburge. Y ganó. Y tipo. No. Era el mismo partido. Era el mismo partido. Pero bueno. Se equivocaron a los jueces. Tipo una cosa re mal. Y casi los quedaron a palo los jueces y todo. 42 tienen. Imaginate. 42. Igual para mi el basket es menos tiempo. Y no se si requiere la misma. No se si la misma intensidad que el fútbol. El fútbol creo que... Si. Para mi que si. Para mi que si. El basketball. Si. No porque mirá. Tipo una de fútbol. A lo primero para mi que es grande. Vos en el fútbol. Pero lo que tiene uno con el basket es que te pueden sacar. Y volver a poner. ¿Entendés? En el fútbol vos tenes que estar corriendo. Capaz 40 minutos al trasca. Y en el basket capaz corriste 5 minutos. Descansaste 10. Claro. El fútbol es fácil. Podés aguantar. Me he tomado una cara de perro. El fútbol. Igual el tipo de fútbol. Capaz que te mata un subamericano. Viste así los dos partidos seguidos. Claro. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo ahí. Que no puedo agradecer a nadie. Muchísimas gracias. Bienvenido a todos. Vengo del radio de Santica. ¡Eh! Me hice un radio boludo. No lo vi. Un radio de corte cuando alguien está prendido. Al mismo tiempo que yo. Y me pasa a la gente. Muchas gracias amigo. No me di cuenta boludo. ¿Dónde fue? No me aprecio la notificación. Se ve que no la tengo. ¡Ah! ¡Tiraste un tweet! ¡Ah! Muchas gracias amigo. Muchas gracias. De verdad. Hay que hacer esto junto. Bueno. Tiró un tweet. El pibe está picado en Twitter. Y me van a venir para acá. Que rica compañera. Muchas gracias amigo. 42 tiene ganas recién morir. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Ahora entró gente de fútbol. Vamos a tener cala de fútbol. Si. Nada. Pero. ¿Qué te iba a decir? Vas a ver. Clasificó en el mundial. Qué rica man. ¿Dónde es mierda? Son como dos días. Mira lo que dicen. Es en Asia ¿no? Es en Asia. No sé. Es re lejos. Cerca. Cerca de la India. Mirá. Mirá. Vamos a utilizar esto mirá. Lo que dijimos hoy. Vamos a utilizar lo que dijimos hoy. Turki. Turki. Ahora. Mira como es la bandera. Indonesia debe estar seco en fútbol ¿no? Si no. Indonesia debe estar en el lado. Ahora es fútbol allá. Mira. República Indonesia. Ubicado en sudeste asiático. Asia eh. Mira estas playas mano. Esto no puede ser verdad. Esto debe ser mentira. Esta foto debe ser mentira. No. Mirá que no. Re budista todo. Si. Cuando es. El mayo. Ahora nomás. En breve. Si. Ya están preparando. Ya practican o están tipo. Tipo. Tipo no empezamos a practicar antes. Porque dicen que tenemos que adaptarnos un poco más a los clubes. Y después un mes antes. Platicamos todos ese mes con la selección. Tipo una pre-temporada. Una pre-temporada. Una pre-temporada. Todos ese mes con la selección. Y no vamos a los clubes. Bomba madre boludo. Que explique como hizo esto. A ver. Porque el Santi viste. Como te dije es un. Es como si fuesen periodistas. Como te explico. Como el Dawsonense viste. Que sale una banda de fútbol. Si. Suben tipo por ejemplo. Te va bien a vos. Y ponen vos. Que locura este pibe. Y ahí tipo. Te pueden hacer viral. Es lo que yo siempre digo. Luego hoy en día. Las redes sociales son una bomba viste. Si. Uno te puede dar para atrás. Y uno te puede dar para adelante. Por ejemplo. Coscu. No se. Juega mal. Tagliafico. Un partido viste. Como se llama. En Argentina. Y todos le empiezan a tirar. Es un chupapiga. Es una verga. Y el guacho pone. Yo lo banco a morir. Porque una vez. En el 1900. ¿Entendés? Hice un gol de cabeza. Y nos sacó campeón. Y vos decís. Es verdad. No lo bardeo más. Es como que los periodistas. Si. Que no son periodistas. Pero que bancan así. El deporte boludo. Te pueden tipo calmar. Lo que le pasó a Nicola Cruz. Viste que tipo. Lo me van a bardear. Si. En el último partido. Si. Tipo. Lo me van a bardear. Y yo dije. Vos. Firmé que si hubiesen. No sé. Tres Santicap. Y no lo bardeaban a la cruz. Tipo. Que lo dan pa' delante. Ya no lo bardeaban a la gente. ¿Entendés? Como que vos. Tomás esa opinión. Y la tomás como tú. Si. Al que puso Santi. Al que hizo. Eso. Para mí. Tengo que cambiar la encina. Que explique como hizo esto. Ahí se ve. Este. Iba a hacer un video. Sabía de presentación. Pero dije. No. Como la oreja mucho. Que rica. Que rica. Al 84. Amigo. A Rodríguez Luciano. Esto es lo que. Esto es lo que más me hace ruido a mí. Que los compañeros se agarren las cabezas acá. Eso lo puedo decir. Tipo. Tipo. Ese. Eso tiro libre. Tipo. Ya lo practicaban. No entrenaba. Y no me salía. Pero ya cuando se agarra. Mira. Este se agarro en la cabeza. Lo voy a creer. Si. 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 Bueno. Vos hacías frío allá eh. Eh. Lo que pasa es que allá. La altura boludo. Estaba medio fresco. De noche no. Yo veía que estaban todos de campeón. No decían pana loco. Si. Bueno. Y este video tiene. 300. Es de él. A ver. Es tuyo o Santi. Claro. Mirá. El Santi puso el tweet. 5.637 me gusta. 310 cita. 667 retweet. ¿Vos usás tweet o no? No. No lo use. A los deportistas es una mierda. Igual yo no soy americano. Me fijaba todo. Si. Si oigo. Y tipo. Jugaba un par de partidos mal con él y. Me mataba y lo borra. Claro. Estudé. Fue detalle eso. No. Pero eso fue una locura metada. Que te iba a decir. No. Y lo que vi que está re piola también. Que me encantó. Y te felicito boludo. Dos cosas. Dos cosas. Que son para tipo recalcar. Zarpado. Que Gastón Romero. Si. ¿Conocés? No. El no me conoce. Yo lo conoco porque. Me fue una guada. Claro. Yeri. El salió campeón con la guada. Vos no. Al revés. Del mundial. En sudamericano. Estoy en sudamericano. Me rompo los huevos. Lo hacemos para que poco llegue. No. Vos en el hotel. Haciendo las cosas que te decía él. Visualizate. Vos es re importante eso boludo. Mal. Para mi me ayudó. Mal. Pila. Y mal los momentos que. En los momentos que te va bien. Está bueno. Pero los momentos que te va mal. Que vos necesitas tipo. Si. Dar cabeza. Si. Que me está pasando. Tipo te tranquiliza. Y sentás a ver las cosas. Nunca. No se bien en que se enfocan. Pero las cosas que vi de él. Y como te servían. Entendés. Tipo yo me acuerdo que. Antes de ir con él. Era suplente. En mi cuadro. Estaba. Estaba. Re caído mal. Aparte yo iba a salir de una relación. Tipo. Re tóxica. Y eso. Y eso me tiró para abajo. Que te iba a decir. Y fui con él. Y me cambio. Vos sabés. Pero mal. Igual no es un día para el otro. No. Es un proceso. Es un proceso. Es una locura boludo. Y lo otro. Es que estudies inglés boludo. Eh. Que rica que estudies inglés. Lo habías hecho hace poco. Pero bomba boludo. Ya arranca estudia inglés. Que vos tipo. No que vos estés pensando. No. No. Tenés que saber que. Es una herramienta que sigue. Para defender de todo. Aparte. Incluso en todo el país. No te pasen la carlita a ustedes boludo. Eh. No te pasen la carlita a ustedes boludo. No te pasen la carlita a ustedes boludo. Todos boludo. Todos los tipos. Cuando llegan. Que te das cuenta. Vos tienen que estudiar. Ahí mismo. Porque si no lo entienden. ¿A quién fue? ¿A qué jugador fue el que tipo? Que no le entendía al técnico. Que le tenía que explicar a una persona. Porque no le entendía al inglés el técnico. No sé. Pila de jugadores. Van para Europa. Y tiene que haber uno que hablen español. Porque si no le pueden entender al técnico. Darwin. Darwin. Ah que pajero. Saludame Cami. Jime como andamos. Darwin. Igual hay un viaje. A Darwin es verdad. De jugadores que van. Tienen que estar siempre con el traductor. Si. No, no, no. Por lo menos intentamos mínimo. Querés ir al super. Va para Europa. Querés ir al super. Tenés que ir con el traductor. Claro. Tenés que. Poner el traductor en el celular. Claro. Le tenés que hacer señas. Papachif. Papachif. Esa es la edad de lucha. Vos que le ibas a decir. Si quieren hacer alguna preguntita. Ahí que quieran saber. Por eso está bueno. Un espacio ahí siempre. Ya hay un jugador de fútbol. Que está arrancando. Arrancando. Dice el rato. Que tenía 10 años. No. Ya hay un jugador ahí. Alguna preguntita que quieras hacer. Andate a la Premier. A la Premier. Como Pelitri. Parece. Nació hablando inglés. Como Pelitri. Ah. Que parece que nació hablando inglés. Claro. Pero. Maxi del Cabo. ¿De qué cuadro es de Basque? De Aguada. De Aguada. Ya lo ha enfrentado. No hay Basque o en la Teja, no? No hay Basque o en la Teja. ¿Eh? En la Teja? No, no. Un cuadro y cerca. Estos polmos, papá. De ahí en... No, no, no. 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 Ah. Vos la llevó para... Es de la Teja el Nicofrutado. Si, viste que la llevó para Fortaleza. Si. Aredo con 8 custodia mano. Si no lo torcían ahí. Ah, igual no creo que fueron de noche. Algo la llevó así. Porque está zarpado acá. No llego crees. Claro. No. Para que se saque para acá una selfie la de las terras. Viste la moto de esa moto movida. No, pero... Claro. Ahí justo la dijo Nicolás. Apuérate. 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 Apuérate que hay una moto... Hay un huesito. Estaban saliendo los negros. Claro. Estabas fijando la moto en el auto. Estabas muy... Estabas lindo el cerro. Estabas lindo. Fui en la escuela. Con la escuela fui para ahí pero... Estabas lindo. Tiene sus cosas. No, no. Obvio boludo. Acá te robaban. Tipo había una placita que hiciera la placita de los muertos. Donde todo el mundo iba a ser novio viste. Si. Y ahí una hora que te robaban. Tipo si iba uno que no sabía que esa placita te robaban. Estabas chuponeando todo. Que placita? La que está ahí? No. En el caldón de la barca? Si. Esa? Esa. La placita de los muertos le dicen. Esa vos tipo estas chuponeando o dejabas chuponear? Tenia una moto con... Con el pibe. Si. Con el celular pariente porque te parto la noche. Como viste. Si. Apuérate chuponeo tranquilo. Te habéis chuponeo asi. Tu vas a robar. Por eso Javier. Ya te lo voy a dejarme tranquilo con la prima. Lucho, oración en ingles. Dale. Oración. Ya te enseñaron algo? A mí que era Nacho. Adiós Nachito. Te ponen en la pared y la pared. No, Nacho. Yo tengo menos. Mi hijo es Penny. Está en la selección. Ah, matate. Nachito. Yo soy bajebolista amigo. Recién arranque con el deporte. Marion. Si lo veo capaz que si. Porque de vista conozco una banda. A ver si. Ahora estoy mirando mas fube boludo. Tipo. Miro los partidos tuyos de Fabricio. Miro los partidos de... De quien mas? Del... Del... Del Alejo Cruz. Que mas miro? Si boludo. El que le decían que era el pollo del... Si, te metí un golazo. En la nación americana. Si. Un drag a Venezuela. Claro que se fue a abrazar al... Ahí va. Que se fue el ruso. Al ruso. Si, si. Te ven un golazo. Te felicito amigo. Traerme algo de indonesia. Un... Un... Como llamamos el mal de heladera. Algo. Bo... Que le iba a decir? Que rica. Y... Cuanto vas a ganar en indonesia ahí? Que podes traer de tipo así. Recuerdos de indonesia. Que te podes traer? Un bugañeri. Por lo que vi. Venden buga y saco. Incienso. Un arbolito chiquito eso. Un bonsai. Si le vayan a ganar un ameo un presente. Que le podes traer de indonesia? Ahí le estan dando pa adelante. Que play en Nachito. Futuro Ugarte. El nuevo Ugarte. Que rica esa. Vos que zarpas? Que yo no se le hacen una así zarpada eh. El nuevo Ugarte dice? Si. No. Pero pa'l de Fenix. Nacho. Nacho. Y el de Bicol. Ahi me lo puso. Del Santi Cup. Santi Cup tan todo. Ah. Vos Lucho. Como era el vestuario con Álvaro Rodríguez? Como era el vestuario con... Bien mano. Un cara de risas eh? Se rap to' al toque no? Eh? Se rap to' al toque. Si. Es Rimuildo. Para venir allá de Real Madrid. No le manquearon nada. No le manquearon nada. No. Nos llevamos re bien con esto. Claro. Una remedita. De la red la planta. Que salvado. Y el otro eh. El Facu también. Venía allá de Valencia. Un luchadero. No lo sacaba. Me matá. No viste? En San Francisco no. Si lo vi pero como el apellido? Son todos. Te metió contra Colombia. Claro. Gonzalo. Ah ahora todos lo conocen el Facu Gonzalo. Pará vamos, vamos googlearlo. Vamos googlearlo. Oh Santi pasame una foto a vos hermano cuando me nombren a uno. Santi. Yo mirá. De la selección que conozco, conozco y me llevo bien. Con el Siri me llevo bien. Con el Fabri me llevo bien. Con el Mati Abaldo. El Mati Abaldo el padre vive acá arriba. Anda el Mati. Claro. Yo lo conozco de que era así amigo. De bebé. Que te iba a decir? Piñer. 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 No me la pregunta boluda. ¿Quién? Viene para acá el Mati ahora? No. Él hace una banda no lo veo. Hace una banda no lo veo. Pero... Está viendo otro lado eh. Soy brota bien de Luciano. ¿Cómo no me vas a conocer Bananín? Bué. Le estoy diciendo que yo soy el ámbito vasco el amigo. Ya me llaman abardía. Amiga. Mañana voy a estudiar. Voy a ponerme a estudiar. Todos los jugadores y todo el cuadro. Ala. Boom. Rufo. Gracias amigo. Gracias a todas las partes que hay en Santi Cup. Saludado eh. Lucho. Lucho vamos cabonao. Carnavo. El barrio, el cuadro eh. Ah lleva tilde cabonavo eh. O cabonavo. 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 Ah yo pensé que era sin tilde el corte. Cabonavo. ¿Conocés? Claro hermano si yo al Ammito se lo conocí. No donde lo conocimos Ammito? En Daneliego. Estaba porque yo fui. ¿Sabes cuántas veces fui en bici de acá hasta allá mano? En bici. Ah yo campeón que estaba en bici me parece o no. Puede ser. ¿Te pido cortar el pelo con el Michel? No. ¿O tipo pasaba por ahí? Una vez tipo el Michel tiene en la barrería unas letras capaz. Un Michel Barber o algo así no. No. O fue el convenio de la hija. Sé que le llevo unas letras no a ver que madre hacía. Viste esas cosas de madera y se las lleve en bici y me morí. El Alexi me filmó ese día la verdad. Ah no vi ese video. Ah no vi ese video. El Alexi, el Luca, el Oreja. Bueno el Oreja fui a mandar en bici un par de veces. No los conozco a todos. Por eso cuando vi que todos estos hacían un asado por mirarte eso dije bueno entonces de ahí. Nunca vi esas viviendas. Yo llegué hasta ahí boludo. Nunca viste las viviendas. Ah igual el asado hay unos pavos que tipo no hay con la gente que sabe. Yo no sé donde vivimos también. Ah. No papá que pasé pero no tengo ni idea. Pero si vos vas por mirar yo agarre se viene saliendo. Son reglas. Claro lo mismo es la cuadra esa. Yo agarro la del cementerio. Dice que es blanca pero está más negra. Yo agarro la del cementerio. Están todas llenas de hongos. Claro están llenas de mu. Se les fue la cal. Vos lucho mirá mucho jugo ahí. Ahí preguntamos si mirá mucho jugo. Eh si me gusta mirar jugo pero a veces me aburba. Es como te sobreexigís boludo. Tipo si mirá mucho jugo me da ganas de jugar. No sé si le paso a lo mismo. Es como que te. Estás todo el día platicando. Te hacen mirar un video. ¿Cómo se llama? Scouting. Un scouting. ¿Le hacen mirar scouting ustedes? ¿Cómo? Tipo este cuadro para así. No. Eso lo miramos. Cada uno en la suya. No todo el grupo. Antes de las prácticas. Claro eso. Ah eso si. Antes de las prácticas. Yo no sabía que en fútbol se hacían scouting boludo. Si obvio. Tipo análisis. En básquetbol. Si porque en básquetbol los tipos hacen jugada. Si. Ah en fútbol también se hacen jugada. Los córner y eso. Si claro. Pero bueno esta jugada también. O sea organizada también. Cuando va a atacar y eso. Entendé. Claro cuando sale con una magia saben que ya está hecha. No pero en básquetbol es tipo cara de perro. Claro. No se llama así en fútbol Camilo. ¿Y cómo se llama? Si no se ha dado una laguna. Acá tira la caña y te pone la caña. Si te llama pon fútbol cinco. Vas a tener cuidado. Mira esto se va a caer mal. Cada pregunta. Esto ya me creen que estaba jugando fútbol cinco. Se juega una. Tan pasando. ¿Cuántas veces hemos jugado un buen fútbol cinco? A mí la tía Rita. A la tía Rita jugamos siempre. Claro. Pero imaginate que vas a jugar un fútbol cinco. Una semana de indonesia. Y un salame sin querer se resbala y te caen el tobillo. Te morí. Te morí. No lo tenés que. Tenés que arreglar la pena para enterar. Lucho tengo que ganarle un fútbol cinco al es de mi novia. Haceme la gamba. Se imaginaba el único que viene con todos los monstruos. Es la beta esa. Vos. Cosa o cosa. Ah hablamos de inglés. No eso te has zarpado. Es fundamental. Y te das tremenda imagen boludo. Haciendo inglés. Igual recién empezando. Y cuidándote. No y ahora cuando vas a ir a indonesia como va a estar lleno. No indonesia no hablan inglés también sabía. Si. Pero que tiene que ver eso. Si estas con tu compañera. Que países están clasificados. Ya sabes. ¿El mundial? Si. Por arriba. Por arriba. Pero de todos los países o acá. No. De todos los países. Ah no se. Tipo. Candidato o quien sea el candidato. Francia. Si. Francia tiene ninguna decisión. Si. Si. Bueno le ganabas a Argentina hace un par de años creo como uno. Pero Argentina la se como uno no. Se cagaron mal. Valentino. Estoy cagado. Igual lo entendí tipo. La categoría. Para mi se confiaron. ¿Era la categoría de Garnacho y eso? Si claro. Una garcha que no hayan presentado. Nada. Lo pasa es que. No lo jaron ni esas cosas. Para mi tipo. Se confiaron y tipo. Iban a traer a los jugadores de Europa. Cuando tuvieran el mundial. Claro. Como va a hacer Brasil. Lo que hace. Lo que hace la NBA. No. Lo que hace la NBA con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos van a jugar tipo las porongas. Traen a no se. A los hijos chicos de LeBron. ¿Entendés? Claro. Olimpico. Y cuando es una Olimpiada o un mundial. Si. Se dan a los mas arpados. En su máximo nivel. Pero la gente traen a los primos. Lo traen más con los jugadores acá de Uruguay ¿no? ¿Puede ser? Claro. En Estados Unidos Uruguay. Si. Pero no se lo que es hermano. Fuiste. No lo conocía nadie ¿no? Pero no lo conocía nadie. A los locos. Claro. No eran conocidos. Eran tipo jugadores de universidad. De como vos creías. Ah claro. Porque allá hay muchos grupos de universidad y eso. Que juegan. Claro. De la que no lo hemos jugado. Juegan y estudias. Si. Si. Hay un jugador acá de Uruguay. Que se llama Santiago Beskobi. Que se va a llegar a la NBA. Es uruguayo. Es se va a llegar a la NBA. Acordate. Ah. Como se llama en la universidad. Ah. Pero está allá en Estados Unidos. Claro. Todavía no arrancó. Pero boludo. Las universidades vos sos el campeón. Todavía hay un coso llamado Draft. Que el Draft tipo agarra a los mejores de cada universidad. Y hacen como un coso. No sé si es bolilla. No. No es bolilla. Es como que cada uno puede elegir uno ¿entendendés? Tipo. El cuadro más prolonga de la NBA. Tiene el número puesto uno. Para elegir el Draft. ¿Entendés? Es como que ahora. No sé. De los Bobby Fútbol. Los mejores jugadores del Bobby Fútbol de cada cuadro. Si. Tipo. Este. Peñarol Nacional. Arriba el tobo. Y después todos los cuadros abajo. Y no sé. El peor cuadro que esté. No sé. Está. Cerro recién subió. Pero que esté último en la tabla. Puede elegir primero. Y le dice a no sé. Va a ir a Libertadacuá yéndono acá. Que es el propio. Va metiendo 50 goles en 30 partidos. Y se roba por él. ¿Entendés? Ah, claro. Y puede ser que ese jugador. Valle sea una chota. Y uno que está medio humildón. Valle y la rompe. Si. Eso está zarpado. Eso está zarpado. En Tennessee. En Tennessee. Ahí va. Como sabe. Que rico. Muchas gracias a todos los que están siguiendo. Gente. Lucho. ¿Pasta flora dulce de leche o membrillo? Te membrillo. Yo dulce de leche. Yo dulce de leche. Si. Todo dulce de leche. Pero dulce de leche. Frio. Tuviste que hay gente. No. Si. Con lo que no. Te quemás. Te quemás. Con serio. ¿Eh? Tibio. ¿Y el membrillo? No lo hago frío. No fue de carrera. No. Pero si la hace. Después que la hace está hirviendo el membrillo. Claro. Si. Obvio por eso. Que la va a meter en el freezer. No. Quemarse con dulce de leche está en el medio. Está realmente dulce de leche. Quemarse con dulce de leche. Compré una margarita de dulce de leche. La ponés migrando a una teca y te lo va a comer. Te quemás todo. Nunca lo hice eso. Ah. Eso es boina. ¿Helado tomás? Helado. Si. ¿Menta granizada si o no? No. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Vos sabés? Probé una vez igual. ¿Te gusta vos? Yo. El lado es como el que raye. El que raye. Vos traes de helado sabor mierda. Es como que estás comiendo pata de hielo. Si. A mi no. ¿Te gusta vos? Si. Si. Vos. Vos. Menta algún helado que llame no se. Chukichingui. Que sea no se. Igual que cosa. Yo lo voy a tomar igual. Neri. Todos los lados. No hay ningún helado que no me guste. Que ya está feo. ¿El sushi? No. 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 Yo soy una cheta para comer Neri. ¿Y el atún? ¿Eh? ¿Y el atún? Tampoco, coño. Como tú. Tipo la merrusa. Neri. Yo soy hijo único. Malcriado a morir. Onda. Yo puedo vivir con refuerzo. Me van a empezar a cansar en el chat. Me van a empezar a cansar ustedes. Yo puedo vivir a refuerzo de jamón y queso. Entendé. Yo no soy cheto que vos me decís. Vos Camilo. Vos tenés que comer tus sanguichitos. No. Yo como un refuerzo donde raye. Sí. Yo también. Pero lo que te digo es que, por ejemplo, no como verdura. Casi nada. El guiso Neri. Corte de coma el de mi madre nomás. No me gusta que esté. No sé. Soy una garcha para comer Neri. Pero una garcha que hace años yo decía. A mí tampoco igual me gusta. La verdura y eso. Pero sé que la tengo que comer. Claro. Pero buscá la huelda. Claro. Buscá la huelda para comer. No. Pues yo soy horrible para comer. Pero mal Neri. Que se lo comí. Tipo ravioli no como. No. No. Ravioli no como. Que más no como. Casi nada. Pero no te gustaba o no te haces. Y una vez comí de chico y vomité. No me acuerdo por qué. De qué mierda era. Sí Neri. Le agarre asco. Pascualina ponele. Odio la Pascualina. No. Nada Neri. Como todo lo que hago así lo mismo boludo. Firme. Claro. Soy una garcha para comer. Me alimento para el horno. No me muelo de asco boludo. Pero sí. El peor alimentándome. No como porquería onda. Venga todo frito. No. Como cosas bien. Al horno. Vos tenés la fridura sin aceite. Mi madre la tiene que saber. Neri comprate esa. Si. Se la robo. No tiene rival mano. No tiene rival. Pero pasa que por qué se va a comprar que no sabe cocinar. Y si no sabe. No la fridura. Pero. No pero podés calentar cosas. Por ejemplo vos te compras. Hacé empanada. Vos qué decís que no se cocina. En vez de usar el microondas. No tenés bien. No tenés bien. Te estemosaste solo no. Eh. Si cada vivo solo. Y te preciaste. Eh. Si. Hace un año ya. Como la llevá. Bien. Compro tobecha no. Si. A veces. Lo que pasa que a veces. A veces. Te llega no. Pero ahora comemos en el club. O sea. Después de practicar comemos. De noche no. De noche y demás. Voy al devoto. Compro cosas hechas. Cosas hechas. Cosas hechas en el sentido de igual. Super y comprada tipo en bolsa. O tenés una. No. Tipo ahí en el devoto. Tipo ahí. Ah. Las bandejitas que hacen en el devoto. Claro. Las bandejitas. Que le diga que hay una guachita. Que le diga. Chá gordo. Vamos a aprender a cocinar. Ahí va a decir. Dale. Que va a aprender. Que pregunta. Vos lees. Milano si lees. Llamen la atención bolu. Yo no estoy leyendo el chat. Que pusieron. El naranjo ahí. Que se siente jugar con el hermano. Con mi hermano. Ah. Está de mago. Esa pregunta es punto penal. Pero está. Si. Está de mago. O sea. Con tu hermano. El tipo de yo. Tu hermano está a mi vida. Nunca empecé que iba con él. Cómo arrancaron. Cómo arrancaron. Onda. By Fútbol. En el Combo Coninto. No sé. Ahí en el Prado. No. Yo tío. Mirá. Ahí si jugamos juntos. Y después nos separamos. ¿Cuándo fue él y cuándo fuiste vos? Y él se fue para. No. Esperá. Tuvimos en el Cosmo. Después fuimos a Gallavita los dos. Y después en Suicé. Nos separamos. Él se fue para Boston River. Que está ahora. Y yo fui para por eso. Farpado. Yo iba a preguntar eso. Blu. Porque yo. Mirá. La más Ibañeri. Cuando arranqueé a jugar al Fútbol. Allá que tenía. No acuerdas. Antes jugaba al Vasco. El 10 años. Papá tenía. Fui para Libertad Washington acá. Viste. Ah. Ah. Digamos. Siempre. No sé qué. Yo soy secretaria en 96. O sea. Acá. Hacen las bandas. Bueno. Fui para Libertad Washington. La primer. Práctica. Me tiran para el piso. No sé por qué. Y me lleno de tierra. Pero mal. Me entra en la cara. Todo. Porque viste que no había ni pasto. Eh. 10 años. Miro al pibe así. Corte. Para pelearle. Y mi madre puto estaba. Estaba enfrente. Viste. Estaba enfrente de la casa de una amiga. Y yo le iba. Mi madre me llama. No sé qué. Y no. Que no vengo más. La concha a su madre. Está. No. No practiqué más. Al tiempo dije. Voy a probar de vuelta. Viste. Al año siguiente. Al año siguiente. Voy. Y. Corte. El preparador físico era. El más borracho de la cantina. Era el preparador físico. Sí. Además de cuando son chicos. Claro. Hay uno que está. Casi todo. No hacía hacer. De vuelta a la cancha. Todo. Pam. No me empieza a dar. Corte. Viste el vaso. Cuando te van a apuntar en el vaso. No sé. Porque ella respiraba. Qué onda. Me pasaba una punta acá. Que no podía ni caminar. Me quemé la cabeza. Y dije. Andá concha tu madre. Me estoy para enfrente de la casa. De lado mía. Mi madre. No vengo más. Y no fui más boludo. Un mantequita de chico. Y acá en el barrio. La rampía. Porque hay unas canchas acá. Viste. Vos salís. Salís. Salís una banda. El. 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 d a mad arma. Y una banda de jugadores. Y jugadores que. Que tipo. Que no sé por la vida. No pudieron llegar. Pero. Volaban recién. Era tipo una. Una camada de jugadores. Que le volaban la bata. y está, dejé la mierda y ahí fui a la Olimpia, que mi padre no querían que ande mucho en la calle y eso arranqué a hacer natación, basquedos, el basquedos me enganchó, que mi padre jugaba cuando era chico y todo me enganchó, me enganchó y ahí seguí ayer en el complejo excelente teníamos, tipo, jugar al basquedos yo pasaba todo el día ahí jugando y te hace saltar mejor, te hace tipo, más salto, todo, fortalece el cubillo tirito, tirito y te iba a preguntar eso, porque yo dije vos, libertad Washington, en que cuadro, ah porque no, fui varias prácticas más, esa no se cuando me pasó pero no me citaron porque me tenia que fichar, vio donde te dicen que te tienen que fichar ah si para jugar claro, no me han fichado todavía y en el primer partido eran contra los magos de la Teja, si existen ese cuadro? si, obvio pero es tipo de allá, cuantos cuadros de la Teja una banda? pero pasa que hay veces que se van cambiando de liga, pero no se porque ah y vos estabas ahí en viajes de liga, esta la Liga Uruguaya Liga Pasamolinos, Liga La Teja Liga Palera, no? y en viajes de liga, por lo mal es que es mucho, mucho, como son guay fútbol su vida ha sido futbolista de la Teja esa esta buena, esa te la hicieron una vez? cuanta entrevista ha hecho tipo así media? 6 días? mucho o más o menos? y después de sudamericano un viaje antes de esa, que no me hacían entrevistas ni ni caí yo, de paracaídas caí Camilito porque ahí pusieron si no hubiera sido jugurista que hubiera sido? esas son preguntas pero que te gusta? como diga vos? la contra la contra no, a los pampas no, a los pampas me decís, me gusta hacer asado hubiese sido razón a parrillo buena pregunta cocinero sabemos que no, cocinero, descartalo la contra la contra dj pone que le parece a ustedes el chat que hubiese sido? si no hubiese a ver que dice vos sabés que yo hacía tipo jugaba a los juguetes cuando era chico? claro, jugaba por este me acuerdo vos estabas hablando con una gurisa y me dijo bojate el free file ¿sabes que me lo baje? si hay que sumar el punto ahi? me lo bajo barbero barbero heladero, albañil basurero si o si, palma igual es un laburo digno ese basurero ganan bien boludo si son en la intendencia mira, los que laburan en la OCE son todos homosexuales nada mentira mira como lee a ver que fue nada mentira tiene cara de barbero picero músico trapero algo así ah la música yo te he metido mucho en la música tipo sigo a muchos pibes que cantan los doy para adelante como locos te gusta te gusta tipo eso escucha música indagar siempre escucha lo mismo vos sabes que tipo en el OCE siempre escucho lo mismo mira tengo una cosa ¿tenes la playlist? ¿tenes Spotify Youtube? tengo una cosa ahí cargada de música no tengo Spotify anda corta ¿no? yo te presto la cuenta mano si anda en la lucha yo te presto la cuenta anda porque te la pasa y te podes elegir la cosa que quieras hacemos una chanchita yo siempre escucha música de Youtube Youtube y ahí tipo se engancha corte el canario de una claro yo a veces pongo una plena y todo el día escuchando plena saca? es como que te asocia todo arrancó con el Juanjo y terminá con Karina con K en los 80 con Yeti Prieto con pelo largo ayer el sudamericano cuando estaba con el ruso y eso me pasaba escuchando marcándolo y me lo pegó me empezó a gustar marcándolo buen ambiente se armó eh si Giroli eso se estas arrafado y música de Dakar Uruguay alguno que escuche? Dakar Uruguay esta plena hoy pero algún cantante tipo otro género que no sea plena si yo no quiero olvidarte a decirme a algún artista no boludo tipo escucho plena alguna canción viste que yo que se que se pegue que te podes sacar el punki antes ayer la escuchamos claro porque esa se arrepió ahí si ese se viralizó y... morir por un tiburón o un sapo venenoso no mas pajero pregunte yo dije que no iba a morar de fútbol pero tampoco pa que ponga un sapo venenoso verdad? que te mueve un sapo en la cara este que tarao que soy si te mueve un sapo en la cara te deja ciego alguna si y cuando toca una macumba que te muevas la mano o todas esas o si te muevas la pierna también te quedas ciego no? de chico que hacía vos en el barrio? eso me ríe de esa vida pasábamos jugando con los negros ahí de barrio a viste lo caga caño contra el mochito porque viste que hoy en día los guachos juguetes de fútbol hoy mano el otro hoy tiró un twitter igual allá en el barrio hoy estaban jugando de fútbol nooo ¿alguien me pasaron acá? alguien me pasaron acá no middle at jajajajajj juguetes před no pará Ponerlo yo lo abrí sin querer as những puteou las ssantic ahí votá para ese Santito votá en todas ¡Claro! ¡Claroooooooo! ¡Ve, dale! ¿Es eso cuanta eso? ¡Me cagas! Se me hace como un año eso Va a sepitar el tiempo Pero Bo, hoy en día Eso es algo que me abroca la día tipo que, ¿cómo te explico? A ver, que los jugadores no quieran hacer algo por el mío o el que dirán por ejemplo, ¿entendés? Por ejemplo el nada, no ves, pasan los motochorros o todo, bajas con la ventana y él y me interrumpen el stream, o sea, ¿qué te iba a decir? A ver en la favela, madre. Te toca un bocina. Claro. ¿Cómo te pasa un tipo que te ven haciendo stream y viene para acá? Si, no pasa, no pasa nada, perdés, si. Una vez me apareció menor por la ventana, no me acuerdo con quién estaba, con el arigón, ¿te agarrás el arigón? Bueno estaba con el arigón acá y podía ser menor, con otro más, pero el azulito, ¿lo conocés por el azulito, no? Ah si, yo lo agarré, se sacó un tema hace poco y hizo. ¿Qué te iba a decir? No, eso que boludo, tipo por ejemplo, en la abuela Costa, ¿viste? En Nero, que juega en el Sarro. Si. En la abuela Costa hace tiktok, se caga la risa, sube video bailando, cantando, volviendo y le echan la boca en las canchas acá, la otra vez vino, fue el primer participante de playa y vino y yo le dije, ¿vos alguna vez te he echado en la cancha? Todas las canchas me dice, todas las canchas viste al tiktoker, anda a bailar con tu sobrina, amigo y te ten que cagar de la risa, de casa lo que te guste. Si, yo me cago la risa, lo voy. Como el técnico piñadero, le gusta cantar y canta donde raye, canta bien igual. El frevo. ¿Cómo se llamó? No, el pellejo. La riera. No, ¿cómo se llama el técnico? El que salió, la riera, la riera era el que cantaba la gente, cuando queramos saber algo quisiera echar que se hace de todo, si la riera creo que era. Saberé. ¿Qué te iba a decir? La riera así. Y tipo loco le gusta cantar y canta, ¿entendés? Está buenísimo eso. ¿Cantaba plena? No, de todo nada. ¿En serio lo cantaba? No sabía. En un par de casamientos canto y todo. ¿Canta? Si, canta una banda. ¿Canta bien? ¿Cantaba porque le gustaba o la hacía tipo...? No, porque le gustaba y porque sabían la gente... ¿Cantaba bien? Claro, si, mal. ¿Hace algún video ahí? ¿Hace algún video? Canta plena. Eso boludo, tipo si ponele, te gusta, no sé, hacer manualidades, subido haciendo manualidades, ¿qué tal? Decían antes de hacer manualidades, tracalo a orto. No, si, oigo, yo voy a inspirar gente. Por ejemplo, lo stream, el día, viste, yo conozco el Fabri, hace poco lo conozco el Fabri, no tengo mucha confianza, hoy día, lo conozco, lo conocí en un boliche, viste, se la agarra vos, re piola, me sentí re zarpado ese día, porque estaba en la vida china, viste, estoy saliendo y me cruza y me dice, bueno Camilo, como vieron Camilito, y lo saludo, le digo, yo te conozco todo, no sé, yo también, no sé cuánto, no, vamos arriba hermano, vamos arriba, no sé qué, no, bueno es lo que hace, está, se va, no sé qué, nos seguimos y eso, y ahora acá que nos vemos, nos resaludamos, todos hablamos hace por Instagram, pero tenía medio, no sé, no le dije pa' ni pa' acá, porque, no sé, lo veo muy serio el Fabri este, muy serio, y capaz que le digo, y por compromiso viene o algo, pero quiero invitarlo, y, ¿a qué me ha ido con esto? me olvidé, ¿podés creer? si, no, jejeje ¿por qué arrancá el reto del Fabri? ah, bueno, hay que ver que me sople ahí de, voy a decir que ya lo vi, o sea, primero arrancate con una buena apuesta si, no, que por ejemplo, me olvidé, boludo, la concha de madre estoy cagado, perdidas, madre ah, déjenme mandar video de Youtube, ah, el video de la recosa de la reira, cantando ahora, vamos a ver el Santi, que puso acá ah, creo que yo sé que lo que iba a decir tira, tira cantito y todo, parece cantante vó vó la laguna 75, mal no, que lo quería invitar y capaz que, no sé y toda otra cosa que pasó con el Nahuel que subí un video del Nahuel y un par de jugadores de fútbol me comentaron, tipo ah, vó y esto, hicieron interrogación, viste corte, no era barriando, pero era corte descansando, ¿entendés? y yo dije, vó el pibe se anima a venir a casa, todo y los compañeros corte, como que lo quieren no sé si descansar o llamar la atención entendés por, vos decís vos bajero, yo estoy tratando de como, no sé de que ustedes se liberen, hagan cosas peor, la gente lo conozca más, se pone la risa la risa, obvio, que dice yo yo, mi guita no tengo la fuerza, o sea lo que quiero, entonces delicé para el costado y mirá comentarios no lo vemos Pancho, no sé si me vas a comer pero la baja eso, ¿entendés? si claro, de verdad si, que pongas agua, entonces igual de eso siempre, mas si crece obvio, mucho más ah, eso te iba a decir, ya me acordé lo que iba a decir que al Favri le quería decir, como ustedes están en el sudamericano, que si estaban aburridos un día, hacer una videollamada, porque yo subí el video cuando él metía gol y todo, vamos arriba mano, no sé qué, también te habla voto ¿verdad? si, vamos arriba, salen campeones, los mufé los mufé hermano, vos querés lo y le iba a decir vos Favri... no, no, es excusa son excusa que te pongan el mismo gozo todo el día te dicen que te secan o algo es chamuyo mano el destino es el destino ¿cuántos han dicho, si tocas la copa ganas al campeón, y hay gente que ha tocado la copa y ser el campeón igual me da gracia la gente estoy viendo un partido con alguien te dicen, esta es gol y meten gol, viste te dije claro, soy cínico fue por gol que metieron en gol y si no era, la dejaba pasar te tiran mil veces esa, y mil veces guerra pero una... como sé, fútbol, ¿eh? el que le quería decir al Favri tipo, si estaban al pedo un día hacer una videollamada ahí, viste y después dije, no, porque llega a pasar algo que pierden o algo, van a decir vos, que chota, me nego algo o culpa del Camilo, o bardearlo a ellos tipo, vos, se concentraron estaban boludeando en el hotel, haciendo videollamada con un pibe y Messi, con el Kun Agüero y eso hicieron videollamada en el medio del mundial y salieron campeones tipo, viste que al Papu Gómez le decían Beckham y lo descansaban, bueno estaba en un ambiente re descansador hicieron la videollamada la transmisión por Twitch ese día el Kun Agüero tenía como 600 mil personas, todo y salieron también igual y que hubiese pasado, si perdían el partido siguiente a esa cosa, hubiesen dicho no, que el Kun Agüero, pa' que me agüero llamó que estaban concentrando y estaban pelotudeando que no estaban durmiendo, los mataban Nelly, pero como les fue viviendo y nadie dijo nada eso es una cagada que cuente la anécdota con el Rus cual, igual, igual igual a través mi hijo Rus que te dijo? estoy jodiendo, no se si me iba jodiendo que no mentire mucho que son cosas que quedan claro, son cosas de nosotros claro, no, pero te la tiras, capaz te la tiras jodiendo mete miedo, boludo, yo me callo la boca que te iba a decir no, complicado, complicado el Lucho en pleno mundial streamers y decí que lo picas al centro de Brasil el centro de Brasil si, jugué a pila lo es medio era andado como se llama? el motudito no? si y pegaste amistad con alguno de otro cuadro? de otro país digo? de otro país? que vos digas vos, con este quedó todo piola después me sigo, lo seguí, quedan hablando o no? si, igual con el Johan Cruz no se, Johan Cruz de Chile imaginate Nelly que me costo conocer un par de grupos yo Johan Cruz de Chile uno que juega en Colo Colo me empecé a seguir, no empecé a seguir me hablo, me felicitó por el Sabanicano y eso y eso también más amigo y otro también de Venezuela el día de mañana se juntan boludo en otro cuadro y ya tenés un compañero es buen ambiente o se puede decir vos si llegan a presionar un delantero acá y te pasa un video tu no se, no se como se puede eso no es así, no? no, eso no es así no, no es así pero por ejemplo, si vos sabés que el cuadro está faltante no se si tipo los jugadores te pueden recomendar o sea, capaz que si si hay un jugador acá que quiera avisar eso si hay un jugador, creo que si recomendame el libro con Nelly que ando corto yo digo alegro gracias, vos me están siguiendo una banda de gente muchísimas gracias a todos los que están siguiendo vos firme, le pasaba un video y si, un highlight, ¿tenés highlight vos? si, tengo uno no se, me hicieron uno de atrás, a ver, pícate porque yo lo busqué de atrás no, pero llevo, pero... te hago uno Nelly, yo ando hablando para ir a video a ver, le he dicho a jugadores basquetbol que me hizo un error para cambiar de boca ah, si vos? yo se no, pero a ver, ponés ilusión a Rodríguez a ver que tengo medio inglés mira le escribo como viste las del hábitat que vos decís vos dame una entrada para Tuki y tal da un dedo si, si, porque hay veces ponele que te mandan un link no, eso no, la mas abajo no, espera yo te digo cual es este, no, ese, no, ese mira que cheta este vos, como odio eso amigo como odio que le metan números boludo no, pero por eso Lucho no lo odio vas a ver al Duki y Lucho no estás este es el 10 de mayo boludo no está ah yo creo que si hoy recate una, hoy tire una patada dije, fa que cagada no voy a poder ir a ver al Duki porque no tengo la tarjeta esa y una bolisa me dijo vos que tarjeta? BBVA yo la tengo en vos confío igual, la piba capaz que le mando la plata y el día que voy a canjear la entrada me dice no, no vale ¿sabes como la mato? no, no, no te vas a dar un poco estos son todos tiktok tuyos no? este te ama Neri, este te ama, hay como 3 dale un poco más, dale más no me acuerdo que le digo capaz que está oculto sabía a vos te pasaron un link ahí, ese es ah, Pablo ahora si está bien editado ah, lo que sabes Luciano Rodríguez attacker yo pondría si sabrán que vos sabía en inglés championship championship a mi mano ese fue el mejor gol sabía este para vos we el mejor gol que hice no es más lindo si no por ese mi hermano tipo por lo que significó aparte vio 1 a 1 y a más donde amigo cuanta raya? eh? 5 metros? no, 5 4 4 metros? 1,2,3,4,5,6 estás loco 100 por 4 claro 25,30 metros 24 mira parate ahí de psss ah que belazo ah que belazo como anda ese? esta robado sabe una rata en lo que ya salió tu hermano no lo sabía eh? de verdad vos sabés que la verdad te arrepentite no? ahora esta perdón capaz que justo yo le pegué y cuando vi que entró salí y corre por ahí esta bien eso el casita siempre te equivocas al otro no esta fue una longora este este te juro que el guacho le mostró el este o el otro? no el otro el que más le mostró a cual fue? el de progreso de chilena si para mi es el mierdi como no hay video de eso boludo el único video que hay quien lo filmo? un loco ahí en la hinchada vos sabés que tipo pasan todos los goles de todas las fichas pero esas fichas no pasan no había no 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 igual a los juguentes no le creen claro la filmación claro claro para vos paramos primero a ver este y ponemos el otro si 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 cuando hiciste 5? si por uno no llegaste al otro no? si al ser el primer goleador si pero no fue con 6 neri ni miraste el arco si ahi le pedí por pegar sabía vi que me estaba cayendo eso es tener noción boludo eso es tener noción dentro del arco este me gustó mucho sabía esa cancha esta divina si y la mejor si dale ese no fue el primero no ese fue el segundo el segundo para que despide acá yo no se el primero por la segunda Cristobal perde aquí el post-pol y atención a Luciano Badriguez avance en el terreno al deprove mat asistente si que paso ahí era un palo yo mal boludo que paso ahí no se se lo es con la red ah es verdad paso por adentro la red no se que paso viste salio por atrás del palo si paso justito no? no puede pasar eso boludo ah esta esta usaste esta usaste si si mano me va como quedo un golico este me va como quedo un golico este eso en el basco se llama crossover cuando vos tipo viste que amagas pa un lado y la defensa se cae si crossover y eso tipo lo re es cansado yo vi un video con un loco ahí el que tiene garbita creo que es hard que le hace cortas así un enmae y se cae y cortes como como eso es mejor que cortes que uno hundidas acá cuando tiras a uno al piso el cortes vos si lo rompe ya no? claro lo haces loco no duermes te empujo mano shots ahi tuve todo el tiempo al menos para tirar lo peor mal amigo el 14 el 14 el 14 fuerte que persigo juega Díaz ataque Uruguay vamos a saber como se pira la tira por el Luciano si vale va Cabrera Cabrera para Luciano Rodríguez dale la concha de tu madre yo no mire todos los partidos sabias? todos boludo eso fue en un tirito el partido salgado fue que estaba la gente no? para Colombia si está bien lleno si no pero fue el primer partido con público hasta las manos que tuviste no? o tuviste en algun partido mas que vos dijiste? si si igual jugamos en el parque contra nacional lugar que estaba lleno ah claro con progreso claro pero no había mas cantidad de gente no? eh? no no había tanta gente porque era el que cuando recien se podian entrar después del podio viste? que había un aporo si si como el 70 o 80% de las personas ah la va a pasar para mi no? vos el partido pasado? el partido anterior? el que jugaron las 9 de la mañana no jugaste no? ayer? si no estaba echado si me echaron un defensor que hiciste? borrón amarillo borrón amarillo no skills que mierda skills uau no no que significa skills? pases ah 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 no que es un pase no pases serian pases pases serian pases regate dicen avance uruguay avance uruguay hay una patita y ahora luciano juega rodriguez ¿Vos los miras en tu casa o ahora un...? ¿Sos tipo un día esta medio aburrido si los miro? Yo por ejemplo miro en mi video de Youtube viejo, dos por tragar o digo a ver, las boludeces que hacía. Yo miro tipo, ahora a ver si pasan los partidos y yo no los miro tipo me da vergüenza cuando me miro a mi. ¿Si? Si boludo, madre, no se por qué. No lo puede pasar, a mi me vergüenza cuando me mira a alguien, a mi me vergüenza cuando me mira a alguien, tipo una vez un amigo me dice vos Neri, te estamos mirando en vivo en mi casa con mi novia, no se que, mi madre. No me canse. No me canse que acabo de decir pito dos veces. Ah, perdón señora, le vamos a ver para acá. Claro mano, claro, te desubicabas o contabas una intimidad tuya. Claro. Si, yo contaba cualquier fila. No, esta muy bueno el video hecho, sabia? Si? Esta muy bueno. Si hay de todo, yo pensé que eran solo goles y hay de todo boludo. Y me mató, mal. Después metían hielo como loco no? Si, claro. Si fue jugando acá a rato. F**k. Hacía macho. Es. ¿Quién era tu compinche de la selección? Cominche El que vos te llamas más ¿Cómo dormían? ¿Las 3 a 2? Yo dormía a mi hermano Ah, claro ¿Ya le conocí a los ronquidos? ¿Los relatores en Portugués? Si ¿Los relatores en Portugués? ¿Los relatores en Portugués? ¿Los relatores en Portugués? Ese piso es crack ¿eh? Está robado Ahora vamos a dorar el piso Igual como ve tu veo así Ponélo ahí Y sabe que tenia cosas para coger, ¿entendés? Ah, obvio Porque mira Ahí esa que estoy hablando Ahí tenia que haber girado, ¿entendés? Ya porque antes que me ven el pase ya tenia que haber mi amo para atrás Y giraba solo, ¿entendés? Esas cosas no las miro porque Me da vergüenza No, pero en el momento la cabeza no te da Estas pensando mil cosas Si, eso tambien Si, eso tambien Yo pienso que soy yo Estoy tocando el boludo y el video Vos juegas muy bien ¿eh? Si Vos para el mundial, para el mundial voy un día para allá Aquí estamos en punto penal Disfrutando Si Yo llevo mi refuerzo con mi queso Ah, mentira Esperamos para ahí Comedia asado ¿Te gusta? Si Si ¿En el sopi o un parrillero? Ah, en el tanque Ah, en el tanque Pero que carne necesita ¿Por? ¿Por? Hicieron un asado y yo no estaba Llego, no había más nada No, una cosa Yo hace un tiempo me juntaba con unos pides Que jugaban viste, en un cuadro de fútbol 5 Llamaban la italiana Que andaban, que daban miedo, jugaban muy bien ¿Jugaban a qué? Llamaban la italiana, jugaban pelotas de fútbol 5 Y salían campeones siempre, y el premio siempre era guita, todo viste Y siempre hacían asado viste Nosotros como éramos a la hinchada, éramos amigos Todos hacían asados Y un día mano, tipo, estaban cortando la carne Y... No me acuerdo quién fue Tipo, quedó toda la sangre Porque estaban medio... Y uno agarra pan La sangre del asado Moja, si, moja todo y come amigo Pasía Drácula, bolu, yo no te voy a querer Yo no puedo, bolu, yo necesito que el asado esté bien quemado No, igual... A punto, a punto se dice Con el juguito de ese, el jugo de la carne Ahí tiene distintos tipos de cocción Yo para el asado lo hago para todos los gustos Así como decís vos Jugoso a mi me gusta Jugoso Jugoso no Sequito Y seco No, sequito 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 Pero, el siempre ataca por los secos Aca en el chaque que quieren Como les gusta el asado Seco Jugoso No viste nunca la foto que hay tipo de los puntos que te dicen entre uno y cinco Y te muestran todos los puntos Uno está al rojo vivo Otro está que parece una suela O la suela O la suela un al pollo como tu tavo Viste que suela un al pollo bien seca ta re Te mata si Parece un Si no lo bajas con nada ni te toma Una plantilla que relaja el sol viste como cuatro días Un vaso, claro, madre Pero la tenes que mojar bien Que se ríe Que se ríe ¿Viste eso? ¿Sobos que estas poniendo miedo? No, si yo no tengo eso No, me estoy ríe porque de verdad traes menos bien seco así Una plantilla en el peso Mojadita me gusta a mi Ya las virtudas que tu agilé sabías Vos viste esa ricos y viste esa de aquí No traba mejor el panito Ahora ponen la estupidez La vaca que está A un paranoto de revivir Ahora ponen la estupidez Traba lindo o mina fea Nunca le contaron esa estupidez Traba lindo o mina fea Se llama bandero Traba lindo Pa, está buena esa El golpe chilena Ah, el golpe chilena No encontramos Nadie lo vio, nadie lo conoce Eso Pa, no podes no haber golte eso boludo No, no, no podes no haber golte eso boludo No, 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 no podes no haber golte eso boludo Hay que lo firmar y tiene que haber golte eso en la casa ¿Puedo morir? ¿Alcanza vos? Si boludo ¿Lo tenés cargado? ¿Eh? ¿No lo tenés cargado? No lo tenés cargado Este mire Además es un short boludo Lo siguió corte short O sea acá Tipo así ¿Corte Tik Tok? Si boludo A ver si lo puedo agrandar ¿Cómo lo agrando esto? No, no puedo agrandar No, no se ve nada Este medio chicuelo Subí la estela mismo que se olinda Mira, mira Mira, mira Mira Amigos de Supercampeones ¿Vos mirá los Supercampeones? ¿El dibujito? Ah, si ¿El Oliver Atom? Sí ¿El Oliver Atom, talos? Darle color ¿Yeri? ¿Queriste dar el Luciano? ¿Eh? ¿A una tía? ¿No sé qué? Ese para mí fue el gol más lindo que hizo Si Si Un formado Pero vos te haces muy importante, ¿no? Obviamente Obvio, pero Neri En calidad, ¿entendés? Si La pirueta perfecta, boludo Mirá, mirá Mirá Ah, mirá Ah, mirá Mirá No tiene sentido, mirá 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 ¿Qué dice el chat? Ah, banca el chat ¿Vamos a ver? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés igual? Porque me salta el TikTok, culú ¿Viste? Este que hace... Factos Factos ¿Van ustedes? Claro, pero ¿Van o van para ahí? ¿Van para ahí? Sí, no Aparte yo que entré para la fricina ¿Eh? No, pero la otra dice que le dijeron algo Si, si Nos preguntaron Nos preguntaron ¿De qué era? ¿De algo religioso? No, 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 no Ah, está dejando ¿Qué cosa que entraron? Porque hicieron un trapo Ah ¿Y qué? ¿Hició religioso o qué? No, porque dice L.P.L.B.B.B. Me preguntaron Y es celeste y blanco Parece de cerro Claro Y yo lo colgué ahí en la tribuna de Lidl Ah, te fijaron de Lidl Claro, en la tribuna de Lidl Fue el primer partido que tuve con Lidl Pensé que era corte Cuando vos estabas entrando ¿Viste que te lo revisan? Si no tiene un fierro No, yo no lo revisan ¿Vos? ¿Y no te dijeron nada? No me lo revisan Yo creo que no entro poblado con la voz No me lo revisan Ahí te hay que decir ¿Vos querés que aquel te da gole? 19, ¿sabes? Ah, 19 ¿Vos querés que el 19 da gole? Si Entonces tranca el orto y jamás meto En el mes Claro Si no se va a enojar y va a patear bajo él La compa No, yo conozco a uno de los de Liverpool Que va siempre Es uno de los tipos de los Barra Brown El André El André Garrafa le dicen No, no No Pero... Le puedo decir a ver si me vas a entrar Escucha una noche que vas a entrar ¿A nosotros no han entrado? No A nadie amigo Al Alejo tampoco Grudo En Cerro No, en Danubio Al Nahuel tampoco No están dando a nadie ¿Vos sabés que no? Sabés a quien le daban Por eso no hay Ahí está Ahí está Ahí está Acá Bernieri El Albion Si ¿De qué te dice? La primera remera que me regalaron ¿Qué te la dio? Los tipo unos locos que... Porque yo tipo trabajé con Albion De... ¿Cómo se llama esto? Ellos tenían un Twitter Un Twitch Y tipo para formativa Que hacían un Albion Challenge ¿Vos no te lo viste no? Si, lo vi, yo me acuerdo que estaba Yo lo hice ¿Vos no viste también? Boludo Porque no le dieron mala plata ¿Sabés cómo me llaman? No, me dan cuatro calos por ir una hora Nieli, tipo todas las semanas 100 dólares Si 100 dólares y 400 dólares por mes Para mí era una banda Nieli El día te lo juro El día que... Eso fue tipo un logro zarpado de Twitch ¿Y qué pasó? El día que me agarran y me dicen Viste mal al loco Nada, porque tipo se acabaron la formativa Y como que no entraba mucha gente ¿Por qué sabes los Nieli, vende? Si, vende Alguien es tremendo club Tienen una casona allá Era en Carrasco Si, no, tienen la house Alguien con esa Algo house Una casa en Carrasco recheta Para los niños estudien Si, claro Algunos duermen Todos viste recheta Una residencia Y estaba Y no podían tipo Pensaron que le iba a ir muchísimo mejor Pero le fue bien Y el día que me dijeron Claro, le iba bien Y sacaban clips Y el último día que hice con los de la primera Estaba más nervioso Nieli Estaba el golero ¿Cómo se llamaba el golero? Ay De Alion El año pasado Si Uno venía bigotito Ay, raza Es el mono Estaba el mono El Usman El Senegalés Usman De Jong El Papa Ramos Un flaco que era defensa Es Senegalés el loco Bueno Un crá Nos seguimos Me sigo hablando con el guacho Ahora está jugando el jugador Y... ¿Qué más estaba? El Pelado Federico no sé qué Ah, el Fede Rodríguez Ese Y... Ah, y otro más que no me acuerdo Juega delantero también Bueno y... Y la Liga que tuvo el año no? Si, si Y estaba re nervioso ahí Porque querían jugar de primera división Y yo no sabía como podían aceptar eso No sabía si estaban obligados viste Capaz que los locos le decían Vos tienen que hacer esto por favor Y los locos van De mala gana Claro Y yo en un fueguito hacía tremendo frío Un fueguito atrás todo Y yo le hice preguntas Hicimos unos... Unos challenges Porque era tipo challenge ¿Entendés? Tipo juegos boludeces Si, si Tipo se ponían viste Música Y uno le decía Ah, si Me gustan las papas fritas Igual yo decía ¿La concha de la tía? No... Estás armado re gracioso Y... Ita... Termino eso Pero... El Jose Neri también Y también me lo arreglaban los locos esto Que rica Pero ahí si daban entrada en Neri Yo decía Si, pero a nosotros también Por eso no daban entrada tipo Como está bueno Claro, cuando hay tipo poca gente Esa cosa Que rica Lucho va más arriba Jose Neri Como el cepillo de otra vuelta Lo contó el cepillo de otra vuelta ¿Que contó? Que no daban entrada Si, están rata bolude Tendrían que dar dos por cabeza Por lo menos Para que hayan los padres Neri Claro, igual tipo Hay veces que pasa una lista Y vas poniendo tipo La familia tipo en esto Claro, claro O de local por lo menos Que si vos de local Claro, de visitante No hay chance De visitante si no hay chance Está mal también Porque imaginate Que tus padres de quien A ver tienen que pagar Para ir a ver al disco No tiene sentido Yo tipo le... Te compro la entrada a mi padre Obvio Pero gastas plata No... Si, no... Y son 3 o 4 Son 2 palos y algo No... Yo iba a hablar la vida A ver si me hacen las cosas Bo... Que viaja en la elección de Renzo E... Que es Renzo Como? Ah, el de Nacional Mano Que viaja en la elección de... Ah, boludo Estas loco Vos viste que hay un viaje Se están en la elección de un viaje Y la ruilla Y en bajo ni te digo Guau tiene 3 elección de nada boludo Es un tipo complicado No se si por las canchas En la kinesiología boludo Te enseñan eso Y por lo mismo Por lo impacto que tenés Y los saltos que pegás Y los tobillos Y la parte de piso duro no? No... Es tipo flotante Pero... Es un viaje igual Es un viaje Pero la beta es esa Tipo... Hacer los trabajos que tenés que hacer Viste? Fortalecer son a... Las zonas Todo... Aguada chupa la pija Bueno... Chino Peralta ¿Te imaginas que sea el Chino Peralta El jugador nacional? Te vendo el rata Al final ¿Qué le pasó a Serminato? Se lesionó No juegan toda la temporada Bueno gente Vamos a arrancar con lo... Con las 10 ¿Cero son las 10? Si... 10 preguntas Las 10 Son 10 preguntas Se llaman las 10 Bueno vale Bueno gente le voy a contar Ah la tenés a anotar Claro La tenías a escondida La tenías a escondida ¿No? Qué gusto Nacho... Lucho es verdad que le robaron de todo el fondo No... No... Me da miedo de leer a veces Porque yo leo en voz alta ¿Viste? Me hace una estupidez No dicen que si le robaron el fondo Al Toro Rodríguez Para que se familiarice con Uruguay Joder Yo no me interesa Vos a Perúal si la verdad que Le pegamos un viaje para la de España No yo vi que tipo Que cuando iban para la cancha y eso Le como que realizaban Ah no... Eres ruso así tipo Lo saca de su rapa Que tenemos más conectados Contra los otros Obvio... Está bueno eso igual A veces va en el bondi Está re bueno eso A veces va en el bondi Y tanto... Va en el bondi o termina el partido Tanto que así Y yo me incluyo porque... Subiendo y todo... Es como... Un vicio boludo Es una mierda Yo por tres voy a cerrar cargando acá Viste? Y voy para el comedor a ver social con mi viejo Tú no es tú Y así es lo importante Y yo es tipo cuando... Estaba así, estaba haciendo pagas Viendo videos o algo y... ¿Entendés? No, me hace y me olvidé de algo ¿Entendés? Bueno, les cuento a la gente Esto va para Youtube mano Vas a estar en Youtube Van a poner Luciano Rodríguez Vivo a estar los 900 goles que hiciste Y... Cambié presidente a las 10 Las 10 son 10 preguntas de ámbito general Son boludas Son graciosas Son de todo Y... Tienen puntos Porque por punto... Hay una tabla El abuelo va primero El abuelo de la costa va primero Porque fue el único sacado Pero por punto Quien responda más rápido si vos No, no, no hay tiempo La beta que la mea rápida ¿Y cómo son los puntos? Yo te cuento Los puntos son así Tenés... Tres comodines Tenés... Cuatro opciones Si... Tienes tres comodines Yo te voy a decir las 10 Y vos elegís cómo me usar Si me pedís cuatro opciones Es un punto Y la contestá bien Es un punto Dos opciones Son tres puntos Ayuda del chat Le podés decir al chat Ayúdeme el chat con la respuesta Dos puntos Y sin ayuda Cinco puntos Yo te la digo ¿Entendés? Las cuatro opciones son tipo Múltiplo opción Te doy cuatro opciones De la respuesta Ah... Son preguntas Son preguntas sin respuesta Si vos me decís quiero el comodín De las cuatro opciones Vas a ser un punto En vez de cinco ¿Entendés? Acá da mi vida No vale Bueno vamos con la primera Si dale Va de menos a más Y no lo iba a matar No le voy a apuntar Tengo tiempo para responder o tengo que apuntar Tenés tiempo Son media fáciles La intensidad va de menos a mayor Porque si no tipo No voy a apuntar tipo Cuál es la La molécula Te imaginas ¿Eh? Vale ¿Cuántos son los enanitos de Blancanieve? Siete Bien Tengo que anotar Mira que son así fáciles Porque si no los mat Ahora me decía Cinco Siete ¿En qué película aparece el personaje de Brian O'Connor? ¿En qué película? Tiene un par de... tengo que decir una Es una en general tipo Tiene un nombre la película Hay varias Por eso hay varias Pero cualquiera Igual día ¿En qué película? Vos sabés que ayer puso una Netflix que estaba él Pero no me acuerdo como llamaba la película Pero pará te estimas Pará Pará Primero que nada Vos manga mongólico No pongas en el chat La respuesta Porque si no no tiene gracia No leas No lees aquí No Ah esperá O sea Ya me cagó Yo pensé que me decía en otra película Que no sea Rápido Furioso Porque Rápido Furioso obviamente que tal es Pero el nombre de... El nombre de Rápido Furioso es Brian O'Connor En la vida real es Paul Walker Paul Walker Por eso Brian O'Connor es solo de Rápido Furioso Solo Entendé Si, si de verdad Tenía razón ¿Cómo se la damos chat? Me cagó Le hacemos una extra Porque ahí como que No, pero no puede tipo No, no me voy echando No, no voy a hacer trampa Dale, dale Pará pero te tengo que agregar Pará esa O puede cancelar esa pregunta Si, vamos a inventar otra Vale, vale Ah, voy a hacer esta Voy a hacer una Dabuada que voy a hacer Ya me la dijiste No, no sabés Te lo hace después La segunda Piret No, que pajera Esa es la respuesta ¿De qué nacionalidad es Daddy Yankee? Puerto Rico, puede ser Si Muy bien ¿A qué se dedica Martín Pérez Isalvo alias Coscu? Al stream ¿Cuántos puntos tiene? Tiene claro el compañero ¿Cuántos puntos tiene la pregunta? Me parece que debe ser más difícil si no Mirá, la respuesta era Streamer, cantante, bailarino o futbolista Vamos por la cuarta ¿En qué continente queda China? Ignacio Tiene que... Tiene que... Yo estoy bien Cuenta que hay que subir el rango de... Porque yo es que vos no los puedo matar porque... Dale, dale, dale Ojo pegado, me están dejando... Me están dejando... Esta está más difícil... Esas son las primeras... Eran las primeras cinco... Estas están más difíciles... ¿Cuántas bizarraps session existen? Uhhh... Pero tiene que ser exactas Si... ¿Cuántas bizarraps session existen? 50 puede ser Es que murió la lula desde el borro pone Son los bajeros 50 Paná... Tenías como Disney... Ah... No... Merdiste ¿Cero? Si, cero Las cosas eran... 53, 41, 64, 78 eran 53 La de Shaquille era el número 53 Paso, casi, casi Mal ¿Qué deporte practicaba Allen Iverson? ¿Quién? Allen Iverson No, volando ahí ¿Opciones? ¿Querés opciones? ¿Qué competín querés? ¿El de...? ¿El de las cuatro opciones? ¿El de las dos opciones o ayuda el chat? El de las dos opciones ¿Opciones? Esa vale... 3 puntos ¿Tenista o basquetbolista? ¿Cómo se llamaba? Allen Iverson No... No... Es un hombre... ¿Puede ser? No sé... No me digas puede ser... ¿Tenés que...? ¿Estás seguro? ¿No querés cambiar de...? No, no... ¿Seguro? Si... Bien... 3 puntos esto Vos... Vos son estúpidos... Vos... Tendría que poner el chat... Mira, voy a sacar el chat igual... Hasta arriba igual... Igual no lo estoy leyendo... Bueno... Confío en vos... No sé... ¿Qué jugador... De la NBA... Tiene el récord histórico... De mayor cantidad de puntos... En los partidos? Lebrón... ¿Quién le hablé al otro? Lebrón... ¿Puede ser? Lebrón... ¿Puede ser? Hace poco... ¿Lo rompió? ¿Puede ser o no? No me digas puede ser... Me decís... Me decís... Ya dije Lebrón... No voy a cambiar la pregunta... ¿La querés entonces? ¿Estás seguro? Si... Bien... Lebrón... Qué rica mi compañero... Sabe bastante... Estás cagando... Me parece que ya pasó... En la bolsa... Esta está re difícil... Tiene que estar en la movida... De la... De la... ¿Vamos ver? De... De la artista... Todo... A la novia de Tiago Pesetacá... Tiago Pesetacá... La que canta... ¿Sabes quién es Tiago? Si... Eh... ¿Puede ser? Amigo... Me estás cagando mal... ¿Puede ser en TikTok? ¿Vos sabés? Vos lo ves así... Perfil bajo... Al hombre... Y yo... Mal... Le pasan TikTok a mi compañero... Es Dios... Bueno... Me está cagando... ¿La Murga? ¿Tipo sos de carnavalero? Naciste en la teja... No... ¿No te gusta carnaval ni a palo? No... Pero... Tuve... Eh... La otra vez... Fui en el tablado... En Malvin... Ah... Había que sumar un par de puntos... ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno... Vamos al tablado... Obligado... ¡Vamos al tablado! ¿Qué Murga ganó el carnaval 2023? Uh... ¿La Ternochava? Eh... Eso es así... ¿Con razón mete goles así de pegarle un bombazo? Tipo... No la piensa la tira de una... Por eso mete goles... ¿Qué pone en gol? No fue la Ternochava... Agarraste... ¿No? Ah... No... Lo Diablo Verde no... Tampoco... Aceptate con patente... Es Germán Medina... Ah... Es verdad... Tienes dos comodines... Tienes dos comodines... Tienes dos comodines... Tienes dos comodines más... Queda una... Ah... Ah... No... No era esta otra... Te voy a agregar esta... Y te quedan dos comodines... ¿Cuántos campeonatos... Tienen abocadas? Uhhh... Cu°? Hacen los campeonatos... No... Hacen los campeonatos... ¿Las sabe? De donde... De formación... Si la contestas Veja es loco... No las mencionas... No las futures... No las cuestionas la combinación del club... Tenés 8, 9, 10 o 11 8, 9, 10, 11 ¿Cuántos momentos tiene Aguada? 9 11 10, 10, 10, 10 ¿Esa la agarraste? Sí ¿A cuántos puntos hizo? Sumadme a Yemi ¿Cuántos puntos tenía Aguada? ¿Cuántos puntos hizo Aguada? ¿A la web cuánto hizo? Dale No sé, va a jugar Mirá la miniatura Mirá la miniatura que te voy a hacer Falso hincha Ahora tenemos que... Pará, posá ahí, Iñeri Posá ahí, o sea así O algo Ahí van a sacar la miniatura para hacer esto ¿Viste todo? Es el corte de la miniatura Si no, después salimos todos feos Todos trancados Mirá la cara de mongólico A ver ¿Cuántos corazones tiene Aguada? ¿Cuántos corazones tiene Aguada? ¿Cuántos tiene? 27 puntos tiene Ahora vamos a sumar los tuyos Es uno, boludo ¿Eh? Un corazón tiene Aguada Yo lo tiré por las dudas que medían 8 Porque con las patas, nene Claro Era para cagarlo, ¿no? ¿Qué pasa ahí que tiene un mal de un corazón? Sí, eso te iba a contar ¿Hay algo que tiene un mal de un corazón? ¿Hay algún animal que tiene un mal de un corazón? ¿O algún insecto? ¿Ven? A ver, chat Seguí de Madrid El cordero A ver, a ver El especialista de Mone Bantino ¿Verdad? Mi ex Mi ex Que tenía corazón pa' cada uno Aaaaah Cinco la de Lebron Y cinco La de la chilena 33 33 ¡Oh! Lo gastaste por 6 Vos, pero ¿a cuántas le hablé? A 3, ¿no? La gasté... Ah, la del... La de Brian O'Connor Una Ah, pero no La del Bizarrap Dos Por apurado, Neri Porque tenía Tenía un coso pa' Tipo, la ayuda al chat No la quisiste Vos la pudiste revisar Con esa, ¿no? Tipo, con esa pa' usar Sí Es lo único que me quedó Usted eligió esa Vos, me de la opción El chat a la madre en boca Porque tipo, te encaja ponerle 50 Te empiezan a escribir Pregunta cuántas veces son 50 Le preguntaste cuántas son Y no son 53 ¿Cómo van a ser 53? Ah, viste Poneme... Pará Vos quieres 50 Si son 50 ¿Cómo no van a ser 53, boludo? Mira Pero cuál es la última La de Shakira Tiene hasta Tiene hasta 53 Pero hay más salteados ¿Cómo números salteados? No entiendo Bueno, Nico ¿Te tatuás vos, Neri? ¿Eh? ¿Te hacés tatuaje? Tengo uno acá Tengo otro acá O cualquiera Que rica ese pato Vos a mí me pasas lo mismo Con los pantalones Si, viste Te dejan loco Si, si Y tengo uno acá Tengo uno que me... ¿Quién? ¿Qué? 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 Neri Peor que yo no es ahí ¿Vos sabés cuál es mi Por tatuaje va a mí? A ver Los tiros Me tatué dos tiros, boludo ¿Si? ¿En serio? Si ¿La nalga? No acá Tiene tipo de sangre verde Y sangre roja por aguada Es como que yo quería mostrar La sangre roja y verde ¿Entendés? ¿Y qué se me ocurrió? Hacer... Y este está retumbero Este lo cambié por una... ¿Cómo se llama esto? Las camillas de hacer masajes Viste que yo hacía Ah, si Vino un tatuador Me hizo ahí Porque un pibito Viste que estaba aprendiendo Si Me hizo ahí y después me dijo Mano, en vez de cobrar de no crearme la camilla De una, lléatela Le dejiste verla Por este tatuaje es todo delatero mano Y la mamá me hizo unas cosas acá Para hacer una planta del porro Ñere El de la rama Ah, la rama está buena mano La rama La rama La rama Puede ser Ah, si cuanto lo hiciste Si una banda, si una banda Este es el copio del polaco El polaco lo tiene que ver en el brazo Ah No, yo me tumberiaba mal No, yo tengo este Este me lo tumberiaba No, está bueno boludo Si Si No, es el cuello Es juguete el cuello Se juega los jugos Ñere No hay nunca un tata No hay nunca un tata No hay nunca un tata ¿Eh? No están así en el tata No, no te agarramos del cajero No, no necesitas Yo me haría atacar Una... Una lagrima ¿A qué personaje? Me haría dos tiros más Jajaja No, Ñiri La otra vez fui del banco A sacar ahí una moneda Ah, se si hay que tener toda la moneda A revisar la cuenta bancaria A sacar 20.000 dolares Con 2 metros de auto Y tenía unos botones atrás, viste Y yo arranque a cruzar la piernita Estaba paradito cruzando la piernita Tipo así sacaba la blanca Ahí te pareció un pi***** Te lo juro Ñiri Ah, sacaba el banco Apoyado No, del cosito Cuando vos sacabas la maquinita Y tenía un botón atrás Y dije Me llevo los cosos Capaz que no sé No sé, le puede caer mal Por un simulacro Que tiene dos tiros tatuados Que nunca se roba nada Nunca agarra un fierro ¿Entendés? Al pedo Pero igual yo si lo veo Y no me doy cuenta Que son unos tiros Viste, me han dicho Que parecen espermatozoides Claro Un agujero negro Parece un globo Acá capaz con un amigo A ver, ese parece un meteorito Mano, no tiene color O sea, acá ¿Hace cuánto lo hiciste? Es una banda, boló Mucho antes de la pandemia Pero tengo un amigo Que es tatuador Que anda volando Pero para mal Y no sé si se va animado A tapármelo No sé si le da Y después lo hago en el pecho Si te tatuás Si me tatuo familia en el pecho Decir que yo a Europa Si compañero Las condiciones las tení Mirá, porque está lleno de tatuadores Es lo mejor en el mundo ¿Quién te parece? ¿Quién te juega? Vos dijiste otra vez Uno que es inglés, ¿no? Que te gusta mucho como juega Ralford Ese Ese que tu está más Que me gusta más Si igual No es que me gusta más Pero me identifico mucho con él Ah, por la Vos muchos años Tengo que estar siguiendo Me identifico con él Tampá que no hay que ver Pero yo meto con él ¿Sabes que tienes? Si, si, si Si A ver ¿Cómo llamas? ¿Cómo llamas? Marcus ¿Marcus? ¿Está a Costa? Hay tres veces Allá me han llamado Ralford Ralford Casi tú Ahí A mí ya no conoce nadie El boludo estaba último ahí Está loco Camilo ¿Qué es parecido al que juega en Racing Media el Mourinho? Dale ¡Miralo ahí! Si no Mano, ahí es igual Pero ponés, ponés jugador No, pero eso, eso es... Tomó una pésima cap... ¿Qué carajo le pasó? Claro, porque la temporada pasada estuvo amarillo y en la temporada ya bombiás que gol y malo, está robado el niño ¿Y no? O sea, a Jean Morant lo conocés? ¿A qué? Jean Morant ¿Usted no? ¿Jugué? No, la NBA Un jugador de NBA Eso no sé Que se firma con fierro ¿Qué onda? Tiene video con una guacha tipo... La guacha tipo... El guacho así sentado con billete en la mano y eso Y con la guacha tipo las patas para acá y la cara para allá, viste, bailando el D Está re pifiando y juega que da miedo, mano Es uno de los mejores jugadores de NBA Ah, ¿qué mandaron ahí? El YouTube El Santicap yo le da, pero... Batía peor que vos, Lucho Ah, ese es... Vos, ese... Vos, que balazo fue acá ese trago Ah Es el Rafa Pero es medio viejo, porque estas animaciones son más viejos, ¿no? No, este fue en 2019 4 años Es Ted Strait No, tiene 24 Debe tener 25 ¡Vamos! Ñar... Y le haría go... Mira, mira como hace la pluta en la cámara de atrás ¿De qué no se haría inglés? Sí En la realidad no hay inglés, sabemos que no hay inglés Yo de lo que sí, no sé Pero te digo, tío, onda Viste que hay en inglés El abuelo debe ser de Cameroon El gigante negro eh Es muy grande Se movió Y hay chance de hacer el efecto ese Tipo vos si te pega con efecto O sale sin querer queriendo Es re dificil Es practicar y practicar Le pide a la valvula terminando para vos Le pega y Cuanto tiro libre le tiras por la plática Y sos de quedarte por el ejemplo Si nosotros nos quedamos haciendo tiro libre Yo soy madera Tipo los entrenadores dicen Ya terminamos y si quieren se van a bañar o como es? Claro osea Es obligatorio guardarte tiradas a practicar No, osea si queres si La defensa es capaz que al peor se queden tiradas de golero no? Claro La defensa es Claro El bolero se quedan bastantes Capaz que tiran uno y se van Claro, un defensa va practicando tipo El golero por la duda que le echan el golero Pero si, tenemos tipo una barrera ahí En el club y Vos mano mirá que se nos fue una mierda ahora Avillame con vos Si, trae Vos pegame una patada y por asi Fuki No Que te iba a decir Soy madera dice Y pudrio en el swimming game Vos pregunten cosas que quieran ustedes River o Boca Ah y la cosa que no quiero preguntar Vos si me es o no Esta de menos porque por ejemplo Ahora decís Boca Y agarran y te invita a River no? Te dice River te quiere fichar Y hay un pajero de mierda Que sabe y tiene dos seguidores en Tik Tok Tira el video que vos si evoca Y ya Tornilla de boca Te va a decirte chivapija Eso es una verga Obvio boludo Obvio es como con las marcas Yo agarro jugo tipo Pau nana que venga monster Ya va a venir Red Bull Me tiro el quinto Ya va a venir Claro Me tiro el quinto mano No, sabe lo que es Es una guasal y me tiro el quinto Que tal Es una guasal y me tiro el quinto No, no tipo Me chupo un huevo Quien es Lautaro Fernandez En progreso Lautaro Fernandez Que dice Ya hasta coincidir con Lautaro Fernandez En progreso Si claro Si esta Golero ahí Dice el Estaba en la sub y 7 Seleccion Que opinas de Matias Baldo Pero pregunten cosas tipo Bien Porque que va a decir Matias Baldo Lo cosamos todos Te roba Que es un buen jugador boludo Y obvio Si Si Fumo por ahí un par de ese ¿Lo lo viste a jugar? Si Si El si El si tambien Me dio bien con el Rocky Balboa Viste También y miro ese partido De esos dos Yo trato a verlo de los conocidos Viste Que despues pasa esto Que hablo y eso Y no tengo ni idea Me dicen No viste otra vez el partido Y el no Te has re pegado Lo miras mucho ¿No? Ahora Me estoy enganchando Viste Ayer me gusta Si me gusta Ahora vamos a jugar un Vamos a ser como un campeonato Campeonato no Vamos a ser tipo Streamer viste tío Que tengo un amigo De Jotita Pa Liberte Liberte P.O.L. 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 A Eliverizara vos pone Regalá una sumisión a la comunidad Y tiras, ¿entendéis? Claro Lucho, este es tu mejor gol ¿Qué te consideras mejor? ¿Bailando o cantando? ¿Qué sos mejor? ¿Cantando o bailando? No, bailando, cantando no se cantando. ¿Te gusta bailar de dos? Tipo cuando vas con un baile soltero y baila con ahí. ¿Nunca jugué para la cantina del Uruguay Motovideo no se como? Adiós para la cantina. Sale a todos los bailes pero no baila, se queda sin la barra. Yo soy igual que es. ¿Para qué van entonces al Uruguay sin bailar? A meter ojo Ñeri. Pero que si, mete ojo y te queda toda la noche ahí. Capaz que en una te empuja a una y te dice disculpa, no tranquila mi amor, voy a llamar. Vos tenés que, vos tenés que tirar algunos pasos. Hay unos prohibiditos al principio pero yo. ¿Por qué no bailas? Porque le va a dar una vergüenza. No, no, no. A mí no está mal reggaeton. ¿Eh? Yo si voy a llamar a un te parame en la pista y... ¿Y eso que lo tomas? Bueno, yo lo tomo. ¿No tomas Cito? Hace dos años. Sí, dos años más o menos. Yo no tomo alcohol en Yeri, 26 años. Igual, no tomo alcohol y como que te haga un poco y... ¿Viste? Cuando tomo alcohol son más caretas. Te desinhibe el alcohol. Claro, porque tanto entre una sintonía y no está medio apagado. Yo nunca tomé alcohol en mi vida. No, es verdad. Nunca, Ni un trajito de cerveza, ni nada. Ni para brindar en Navidad. Sacá. Todo el mundo se empieza a caer por enfermedad. No, es Nieri. Yo porque arranqué a jugar al básquetbol y decía no tomo soy deportista, viste. Tipo, era fin de año y acá todos los negros nos juntamos y se robaban una cerveza, una sidra, algo. Yo no, no tomo soy deportista. Seguí, arrancaba a bailar, viste, en la plus 15 y los gurises para chamullarse una allá adentro tenían que tomar alcohol. Yo no, es Nieri. Yo iba de careta, bailaba, chupoñaba, todo de cara. Tipo, siempre fue careta. Y estaba, después arranqué a trabajar en la noche, viste, de RPP y quería junta plata. Quería junta plata y no tomaba. Al revés, me daban tipo cuatro consumiciones y se las pedía a los gurises. O para que vengan conmigo del barrio, les daba las cosas. Vos veníte, Nieri, que yo te hago tomar alcohol. Y me acompañaban, de ahí le daba cuatro consumiciones y tomaba. Pero nunca, nunca, nunca. No necesito, Nieri. Lo veo como algo, como decir, capaz que te achaco un poquito, pero si estás feliz, vas a ir a bailar, te acabas de la risa, todo. Como el EMI, no, 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 no. ¿Qué te vas a tomar? El EMI si no tiene mil, ni ocho, ocho. Pero este también, es uno que toma como loca, pero no te baila ni el arroz con leche. Pero este no, baila, no puedo bailar, siempre anduvo. No, no, no. Baila. Y bailar gana. Ganás mujeres como loco bailando. Conoco a unos a unos. Fueo, feo. Te tiraba un par de probíos y la movés para acá, para allá, la dice vos, para este, ¿entendés? Al Calucha la conocés, el Calucha que iba para Coyote y ahora va para Ané. Claro. El Calucha ni se la ha ganado a toda bailando. El Calucha, este, medio rastroncito. Sí. Ese es. Y el Gucci. El Gucci, Nieri. El Gucci lo conozco. El Gucci. Lo conozco. Sí, el que el Diego lo sube a bailar con Damián Leccano y abusa. Es tatuador, ¿no? No te tocas, te tocas con el Gucci. A ver si. ¿Qué te iba a decir? Tatuador, eh. ¿Tatúa? ¿O no? ¿Vos y mi? No le tengo fe. Si tatuas como baila, me tatuas. Tiraba esa. ¿En qué liga te gustaría jugar? Esa está buena. ¿En qué liga me gustaría jugar? No sé, mano. A mí me gustaría jugar, llegar. En la liga de Montevideo. Tiraba con el cabernado. En liga total. ¿La perra? Sí. ¿Vos vas a hablar español? En España, amigo. Sí. ¿Cómo vas a llamar a España? Está re lindo por fuera, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a España? La liga. La liga. Y ahí marcas a tener una novia. ¿Pocamos cómo hablan las españolas, Niis? Sí, vale, colombianas. La premia. De una. Colombiana. ¿A vos la nacionalidad, la mujer nacionalidad que más te gusta? ¿La nacionalidad de una mujer que más te gusta, la colombiana? ¿Cómo hablas si vos? No. No. Tipo, nacionalidad que vosís. Físicamente. ¿Cómo hablas también? Pues, papi. Ah, te hagas un boludo, ¿no? Oye, papi, ¿cómo te ha ido en el entrenamiento, papi? Perdón, pero lo que timbra que me quita no me escuché. No, yo que sí. ¿A vos? Ah, la quioba. Española, española, Niis. ¿Yo? Española. Oh, está cobre en vos. Ah, tiraba esa. Si no, toda canaria. Las colombianas también están zarpadas. Oh, las chilenas, Niis. ¿Sabes las chilenas están zarpadas? ¿Cómo hablan? No me sé. No me sé. No me gusta. Las venezolanas son bomba. Boliviana, que me den verduras gratis. Son tremendas ratas. Rivera, en el mundo. Oh, las arcileras, mano. Las arcileras están enfermos. Ah, la arcilera, verdad. Están enfermos. Cada vez que hay un mundial y están las arcileras en la tribuna, enfocan acá, ¿sabes qué? No. Tiene que conocer una venezolana. La peruana, por comer unas palomas. Se van de estigma, mano. ¿Con palomas los chilenos? Los peruanos. Dicen que sí. Hubo, algo pasó en Perú una vez, que atacaron, que atacaron para las palomas una vez. No sé qué pasó, tipo si estuvieron. Las puertorriqueñas mueren el rojete, ¿cómo lo? La boliviana, hermano. O esta, la república dominicana, ahí te convocaron los dominicanos. Ah, acá hay una banda de dominicanos. Sí. Es cubano. Tipo, hay un barrio, se lo ocuparon los dominicanos, ¿sabías? Sí. Tipo, estaba el, el asentamiento, viste, y ellos agarraron corto de una partecita en la calle y se lo hicieron de ellos. Son de ellos. Tipo, vos ponés Google Map y dice barrio de los dominicanos. No anda. No. ¿Cómo andan ellos, mano? ¿Cómo andan ellos? No, no. Tipo, ya se están, se edifican todos. Son bien. Y son deportistas, bolú, tipo, vienen acá a jugar al béisbol, o van para allá a jugar al básquetbol, tipo, están en esas, son laburadores y les gusta el deporte, tal. Béisbol. Acá. Se traen los bates y eso. Sí. Sí, por eso no le digo nada, hago un batazo. No tengo un batazo, te rompo un vídeo. Ahí voy por ello. Y Canovio comió pollo haciendo uruguayo. No entendí eso. Viste, yo leo esas cosas ambuzoltas, capaz que están. Una rusa. Vamos con una rusa, rubia no seré. Morocha, rubia o morocha. Morocha. Va, no sé. Viste, siempre tirás a la dudosa a vos. A vos, pero rubia. Nyeri, yo tengo una enfermedad con la rubia. ¿Pero rubia tenía o rubia rubia? La carrache. Yo, tipo, estoy en un baile. Porque viste que no hay muchas rubias. No, pero tipo, teñida me cero a una banda. Ahora sí, ahora está lleno. Pero Nyeri me cero. Te lo juro que me pasa una banda que estoy, por ejemplo, en el baile, hay un grupito de diez, y ahí todo morocha, hay una rubia. Y a mí que me llama atención es la rubia y no miren los morocha, ¿entendés? Como que, hay una rubia, ¿entendés? Sí, no sé, algo me vuelve loco. De chico se ve. Yo de chico amaba a la Luciana Salazar. Acá la Luciana Salazar. Y me parece que mejor se traumita la loca. Si, ¿no? Si, no sé qué trauma tengo. Una canadiense. Banco. Gracias, amigo. Banca en chat. Banca en chat. Para las milis son divinas. No, barriales. Me gusta más barriales. ¿Querés hacer algo? La llevas para la cancha y tú tienes que sentar ahí en un banco medio todo lateroso. La traes para el cacerío y... También, también. Vamos a ver allá un asado. ¿Qué hace? ¿El Tiago? Igual viste que hay alguna... Te pone carita. Alguna chetita que vienen para acá y no tienen problemas. O capaz que disimulan que no tienen problemas. No importa, onda, no importa del barrio que sean y cómo se hacen criados. La cosa que tengan ese... Esa cosa social de que no le importen, ¿entendés? Que sean humildes. Pueden ser cheta humilde. No cheta querosa. ¿Entendés? Que vos le digas, voy a sacar una foto de tenés un Huawei y digas, dale. No te digas, no, sacamos el mío, gorda, que puso hasta la lucha. ¿Sacaste? Claro, sacamos a vos y te dice... Ya no te da el cabida, te la chamullás en el baile y te dice, no. No te puedo pasar mi número. Si... Si tipo una piba te invita a comer, ¿la aceptás vos? Sí, obvio. Ya lo he aceptado, don Geri. Ya lo he aceptado. Y no me da vergüenza. Insiste una vez. Digo, no, gorda. No, no, no. Ahí me callo, ahí me callo. No vas a pasar. No vas a pasar. No vas a pasar. Avante las pilipinas. Porque yo no podría, vos sabés. Una vez, una vez, le quiero contar para que... Si yo la voy a reír. Una vez fui a la casa de una guacha, ahí en el Conci, viste. My Towers. Fui a la casa de una guacha, ahí en el Conci, viste, en Leco. Y arrancó yo a ver la cara de perro, la cara de perro, viste. Uy, es el amor, chingo, ¿qué? ¿Cómo se veía? Era medio de mañana, además. Yo me había escapado. Y la guacha me dice, no, gordo, no te vayas. Si yo vio el paraguas y todo, pues ahí se iba a largar. No, que te vayas. No, tengo el paraguas, tranqui. No, no te vayas, así que está llamando una banda. Y yo, no, tranqui, tengo el boleto. No, pero igual, no sé qué. Yo te pago el taxi. ¿Cuánto te sale el taxi? No sé, gordo. 200, 250 pesos. Me dice, 200, 250 pesos. Y me los da y le doy un besito ahí, no sé qué. Y me dice, ¿te lo llamo? No, 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 ahí pasa uno. Salgo y me voy caminando. Me estoy viendo tacaño. Me vine caminando, Ñiri, después de haber chingado con 250 pesos. Que en esa época era bastante plata. Con plata en el bolsillo me sentí un prostituto, boludo. Me sentí un prostituto. ¿Y una de vos, la tuya? Es una, le comí la plata. 250 pesos pa'l free, claro. Venga pa'ca. Diamante pa'l free. Iba al malo bajo. No, estás loco. Nosotros jugábamos a fifay. Te pagamos nada, ¿cómo sabes? No, o sea que jugábamos a fifay y comprábamos diamante, viste? Era un chico. Comprábamos diamante, viste, que te dice cuando vos compras por cosas, tenés 20 minutos para ir a un repago a pagarme, viste, porque no era por tarjeta. ¿Sabés que? Lo único que era un chat arrespado, acabamos corriendo, vio. ¿Vos sabés que? En cada coma siete cuadras, corriamos unos condenados, hacíamos una pregunta de interpretantes. Yo metí, yo metí como eh, después hace batalla un par de veces cuando había unos macacos piola, le cerré los ojos y metía. Después lo tenías la cuenta. No, no, nunca he dicho eso. A realidad las perdí, Daniel, soy un pelotudo de mierda. Vos viste que te cambian la cuenta algunos algunos negros. Vamos a cambiar cuentas. La ropa, edición, estas cosas. Yo soy mucho vieja escuela, Neri, pero cuando arrancó, pero hace una banda ahora que hay unos cositos raros que... Sí, pero hace año, año, antes de la pandemia. Sí. Yo era mucho antes de la pandemia y tipo 2018, papá. Estos juegan con los cuatro dedos y te dan pisos. 2018. Poner los cuatro vasitos y juegan. Nos lo jugábamos así, güey. Sí. A ver nos jugábamos. Nos hablábamos porque todos teníamos cuenta de Instagram. ¿La verdad? Cuenta de Instagram y todos teníamos. Anda. Claro. Ya era como influencer de explicación. Teníamos cuenta de Instagram, teníamos tipo... ¿Cómo era decir? O sea, podés tripear. Sí, podés tripear. Vos te bajaste una aplicación y lo tripeás. Sí, nosotros jugábamos contra los salados. Ya hacía el Nimo TV. Sí. Sí. Es la beta. ¿Pero la computadora? ¿Nunca jugaba tan computadora? No, no. Nosotros hacíamos el Nimo TV. El celular te explotábamos el verano. El Callejero Fino nunca viste. El Callejero Fino jugaba. Era pro player. Lo bancaba una marca y todo él. No sabía. No sabía cuál era. Porque el hombre lo tuvo en cana. Y estaba con la domiciliaria y no podía hacer más. Ah, no. Y jugaba eso. Claro. No sabía. No sabía que el Callejero Fino lo tuvo pro. No sabía. No dice nunca. No sabía, Neri. Ni en la entrevista de la Caja Negra. Sí. En la Caja Negra fue y no contó tampoco. ¿Cuánto tuvo? No sé. Pero tuvo tipo tobillera y todo. ¿Viste? Y no podía salir. Entonces, ¿qué hacía loco? Jugaba el jueguito y era muy bueno. Con otros míos más. Y una marca lo sponsoreaba. Le pagaba, ¿entendés? Por jugar con ellos. Estaba zarpado. Yo, después que me compré... Yo me compré la... ¿Viste cómo estaba en Zebra yo? Yo hubo un año que tuve una barra en un baile e hice mucha plata, boludo. Fue la vez que me fue mejor en la vida. Hice plata y dije, oh, yo no quiero estudiar. Y dije, voy a estudiar visión de video. Me voy a comprar una computadora. Me compré la computadora, antes de la pandemia, y dije, ¿me compré una camarita y un coso? Y capaz que streameo, ¿viste? Yo me miraba una computadora. Yo me acuerdo que este me vendió una computadora. La verdad. ¿Pero esta sirve para jugar? ¿Esta sirve para jugar? Era la de los chamacueras. Una pent y un cuatro. No, la que estaba en la escuela. No, no, era... Una ceibalita, man. Igual siempre se teníamos porque tenías así uno para jugar. Sí, claro. Y boludo, ¿no es muy caro todavía? Ahora nada, ahora estamos re pelotudo. Pero ahora igual chico... ¿Y con qué se entiendes ahora? Tipo, va, va, no hacen lo que tengas en el día y después... Igual te... Que se puede ser. ¿Play no tienen? No, claro. Lo vendí porque me aburro, boludo. Si. Me aburro, ¿sabes? Yo tengo tremendo vicio. Yo tenía tremendo vicio con el... ¿En Play? No, con la motora. Ah, la motora. Los mismos juegos de Play, los podes tener acá. Y con más gráfico acá. Y acá hay juegos que en el pleno podés. Podés es la reclara, ¿no? La torre esa. 1200 dólares. La... Ya le paga. Ah, pero el curso que le da vale la pena. Sí, creo que la desquitea, además. Porque yo, como te digo... Y hacía video para pibe... Y el prensulito yo le grababa, Ñeri. Ah. El prensulito yo con mi celular y un estabilizador le filmaba. Y con un amigo le sacamos plata ahí. ¿Qué más? Y con el stream sacó un par de monedas. O sea... Capaz que la... No sé si la recuperé porque... 40 dólares le recaté en 3 meses, pero... Me fue bastante bien. Le he hecho muchas gracias, amigo. Y si te vas a llamar, Julio. Qué bobada eso que dicen todas horas, eh. Si te llamas... ¿Cómo te llamas presidente nacional? No sé. Emi. A Emi le estás discutiendo con amigos todavía. ¿Qué estás haciendo? Que te estoy viendo. Qué tarde, no sé qué. Nada. ¿Dijiste que eran amigos? Sí, acabamos con algunos amigos. Fuentes. Hay más fuentes. ¿Y si hay más fuentes? Todos tienen los mismos barcitos, malo. Camilo, elija todo el stream grabado. ¿Qué sentido? ¿Tipo todo eso te queda grabado en YouTube? No, no. Tipo, queda en... No te estás viendo igual, hermano. No, no, ya sé. Se tenés las piernas. Se tenés las piernas de portita que tenés. Ni en Italia que no te vas a poner. No, tipo, esto que haga... Hay un puesto se llama VOD. Que VOD es... Toda la transmisión queda en Twitch. La podés ver por una semana nomás. Después de una semana se borra el video. Pues yo lo descargo y la edición esa para las 10. No sé. ¿Entendés? Y si salía algún clip gracioso o no. ¿Cómo hice con la abuela? En la abuela le puse lo que le dicen tiktokers acá. Ah, verdad. Le dije, vos, hermano... Lo subí a TikTok. Lo subí a TikTok y a Instagram. Y se fue el que comentaron los pajeros. Yo soy un partido que estaba de Giliso del Florito y a Certe y es lindo, güey. Veo qué pone. ¿Quién es el de Sillon? De más contra acá. Tremendo gemelo. Ah, qué bueno. Intiado. Bueno, Pasañi mañana va el hombre. Ah, Pasañi. Sí, le puse. No sé, Neri, pero... Cuidado, si te ve la gamba. Se llama... Juan Suárez. Lucho. La ex de un amigo es... Tocale. Inmirable. Mano. Tocale con Manuel. Nunca viste esto, pará. A ver si lo es honesto, bueno, eh. A Juaco y Pim, ¿pero lo conocen ustedes? Sí. Pa, yo me cago la risa con eso, tío, güey. Pa, man. A ver si me parece. Mira. El grupo. Mira tú. Pasañi. La... Y... Ya está. El Flak. Dos canerones. Pa, nada de lo que decíbes. ¿Cómo rapea ese? ¿Cuál? El nano. ¿Lo conoce? Yo no lo miro mucho todavía. Sé que canto, pero... ¿Cómo improviso ahí? Uy, amigo. Que te coja. CRO o cojerte a Pampita. Diste, se danos de hueso, mano. Yo no puedo. Que te coja CRO o cojerte a Pampita, y vaso. Se reo No, tiene el Chivado del Horno ¿Tiene el Chivado del Horno? ¿Tenés que lo indosas hijo? ¿Nos viste mi bug? No, amigo, tené el Chivado del culo ¿Tenés Chivado del culo? Que te coja ¿Cerre vos o coger la pampita? Que me coja Serre ¿De dónde vení? ¿De dónde vení? ¿Cómo es el club de chistes? Es así, nos juntamos con un montón de gente que cuenta chistes ¿Quieres la comer? ¿No? No, no, no. ¿No? Ah, elegí una pisita, pero... No, pedí hamburguesa. Ah, pido shopper, boludo. Claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque ahora salimos... ¿Por qué? No, zampajero. ¿El qué? ¿Eh? Yo soy media sordina. Eso pasa que... Yo hago lo que él no quiere. Yo me da igual. Hay vegana, todo. Hay menú vegano. Son... Hay pizza, pizza. ¿Quién es vegano? No, me estoy jodiendo. No, porque si no estoy haciendo unos cosas... Los vecinos son carnívoros, no comen verduras. ¿Cómo? Estoy al lado del horno, dos veinte, hace como cinco horas. No, no quiero nada. Yo soy elotirio. ¿En serio? Ni abrieron la coca, no. Ni abrieron la coca, dejaron calentarse. No, yo tengo un pomelo frío, que a cambio. ¿Pero en serio? No, yo muchas gracias, de verdad. Pero pedí una... No, no, en serio, muchas gracias. Así cuando vayan para casa a usted, le portan la heladera tranquilamente, eh. ¿Vos estamos con la heladera tranquila? Pero comemos, Niri. No, no vamos a comer, que se te metan los braques, la comida van. ¿Nunca te invitaron, Niri, vos en la vida? ¿Nunca te invitaron? El tío Valiente nos saca a comer. ¿Qué lo va a sacar? Valiente hace como un año me dio una coca-cola. Ahora le mandaron el... Y todavía se hace el chat y me dice, me apostó una original. Anda. ¿Qué te pensás? ¿Que iba a comprar una Swiss? Escuchá, y lo otro que iba a comprar... Que madre, Camilo, que lo parió. Boludo, ellas conmigo así porque yo soy tremendo hijo. Mañana toda compañía sacase sangre, ¿verdad, mana? No, no voy a ir mañana, ya me arrepentí. A ver, que dice... Esta es la peor con los médicos, ¿sabés, Niri? Ay, es mucha trans. La tengo que aguantar. A mí es la peor, yo no voy a hacer... No, aparte también es de orina. Yo soy una señora grande. Además, Niri, va al médico porque te duele tipo arriba de la ceja y ya te descubren, no sé... El pito picado. Bueno, ¿te encargás vos de las hamburguesas? Sí, ahora cortamos y pedimos, ahora cortamos y pedimos. Se llama Lucas, vos, ¿no? Es Emiliano. Es Emiliano. Escuchá, Emiliano. Sí, ahora mismo, ahora mismo. Pero no te pongas tímido. Yo de tímido nunca fui tímido. Escuchá, llevo esto. Llevo esto que te da el pedente. ¿Esto es lo que estás buscando? No puedo abrir eso porque me da miedo. No digan palabrotas. Ah, esto es lo que estás buscando. Sí. ¿Nano? Sí, sí, era esto, mirá. 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 Boemi. Es la pregunta de recién, mirá. ¿Esto es? ¿Nano? Sí. ¿Lens de mi mejor amigo es? Con metafas. Tócalo. Mirá. Con las manos, pero con la pieza. No, hijo de puta. Con las manos, pero con la pieza. Hijo de puta. Son una tarada. No sé, típeña paño. Gracias. ¿Quién fue el que mandó? Itam. Muchas gracias, amigo. ¿Qué le iba a decir? Estas están rompiendo. En Argentina es mucho más fácil que acá, boludo. ¿Por? Ahora, porque les va re bien, boludo. Más gente. Estamos pegados del Tinder allá. En Argentina, la otra vez más al lado de una página que les da, como si fuese, promociones a influencer, cantante y eso, para un casino. No, 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 no. Estaba trayendo ropa y eso y... Yo le mando a ir, ¿sabes? Vamos, boludo. Se lo sé con todo tipo de... Vaya, vaya. Llevatelo un par de... Yo me conozco todo, Nelly. Tengo los números de los locos que la... Ahora les muestro las cosas que traía. Llevatelo. 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 No, el Llevatelo se parece... El de Pinocho, viste, la galletita. De Pinocho. Si. Que igualito, bruno. Yo vi una foto ahí. A Rafford. Que mamamera el song, tío. Mala, no. Rafford. Ay, Saraz, Martialico. Tenés un parecido a Adrián Hernández ¿Qué? ¡Alea Sosa! ¡Alea Sosa, un fin! El Sarasa de sabor No, el Sarasa, Neri Es el milión del cerro, eh Es Balotelli, eh Es Balotelli, boludo ¿Qué hijo de puta, boludo? Al Gordo de la Colombie Ya se manda el tema, boludo A Roland A Mané Madre, bueno A Martín Cedro ¿Quién es el cantante en plena que hemos escuchado hoy en día? ¿Yo? Pa, no sé, vos sabés porque escucho música de esta Pero en plena Últimamente estoy escuchando mucho de la canción que sacó El que era de la Camorra Que ahora se llama Atama Activo, me parece Yo escucho mucho el Juanjo Ah, ¿de cómo llamaste? La Nueva Escuela, me gusta Sí, claro La Bocha 12 está buena, me gusta la Bocha 12 Pero no hay mucha banda de plena así, eh ¿Quién quiere sacar una? Si no ¿Quién quiere sacar una? Ah, Neymar Oye, Lucho está hablando de qué podría invertir, dijiste, ¿no? Sí A ver, a ustedes si fuesen el Lucho ¿En qué invertirían? Sean razonables, ¿no? Pero no se hallan tema, no digan un McDonald's Bitcoin Bitcoin Bitcoin, te cagan con eso Dice, Lucho, vivís en el frente de mi casa en los edificios nuevos Siempre te veo en el balcón tomando mate Claro, compañero Bueno, saludame la próxima vez Claro, sí, yo sé, le tiene el caminito O venía tomando unos mate conmigo Claro Casas, Red Pagos o Habitat Cancha, Fuego, el 5 Tomate Plantá tomate En puta, son más pajeros En el casino el 24 No, son más boludos Casas para alquilar, ahorrar Está, pero ahorrar no conmigo porque la vida es una ¿Qué piensas del Trey? Conocés el Trey, vos Yo no tengo ahí No, no me gusta para nada No me gusta para nada Me estuvieron hablando de eso Eso para mí es como una Me quedé pensando, ¿sabés? El trading que te dicen tipo de vos Es como que hay una No sé, en Estados Unidos hay una empresa Y vos tenés que invertir en esa empresa Y le puede ir bien a la empresa y le puede ir mal Son acciones, ¿no? Algo así, yo no me arriego, amigo Yo no me arriego Yo prefiero el informe No, no sé, como vos tenés que estudiar para esas cosas Al patamento, mano, automotora es buenísima No, ni lo juro ¿No estudiaste en automotora? Y si vos tenés que jurar cuando tenés autos Todo el piso Y si ponés un bar tenés que tener un bartender Y tenés que tener un cocinero, obvio Siempre tenés que tener a alguien Tipo, vos si invertís, invertís en algo que vos Te relaciona a eso, yo no sé O a no ser que ya tenga alguien especializado en eso O un amigo El Lucho si ponés que tiene una barbería Capaz que tiene un amigo que sepa la barbería Y dice Lucho, mirá, tenés que comprar la máquina de esta Claro Pero no es lo mismo, por ejemplo, Camilo Capaz que se nos corta pelo No es lo mismo que si tiene 20 autos parados Pagándoles el pool y patentes Claro No, obvio, es mucho más de cosa Pero bueno, vos sos con un día de 10.000 o 15.000 dólares Hacete un cuadro de fútbol a la Texas Football Club Arracamos, arracamos en tercera La TALES niña al hombre, ¿no? Las Vegas, fútbol La beta es invertir activos y no pasivos Ya matan con eso, no me acuerdo Se que lo estudié con el... Activo es... Yo fui un vivero otra vez Activo era tipo... Un alquiler lo mismo, ¿no? Que entiende el plata, ¿no? Y un pasivo es tipo un auto Un pasivo es... Claro, un auto que te da gasto... No... A no ser que lo estén en Uber, ¿no? ¿Vasivo? ¿Para dónde? En el canal del Camilo Ahí va, un aire, Ñedi, poneme un aire y la uro para vos Un aire No, ahí vamos a poner esa vida, boludo Pero hoy es una tranza Y acá te pueden llevar el coso afuera, ¿viste? Ah, sí Vos lo ponés pa'l lado, afuera Si? Bueno, el otro día en el barrio ya estábamos, boludo Si, acá le tenés que engajar De todo, boludo Tipo cadena, ¿no? Sin poco a lo podría Mañana voy a tomar esos mates, entonces Bueno, ahí Ponete el revendedor de diamante del Free Tengo un amigo que vende monedas de Fifa, ¿sabías? En el team que estaba acá Monedas de Fifa Hay pila de cosas para, tipo, generar ingresos Obvio, obvio, la cosa es que te vaya bien La cosa es, tipo, pegarle No, tenés constancia porque no hay que una va a conseguir También Yo estoy con los buditas, ahora imaginate No te han visto las cosas, vos ¿Los buditas? ¿Los buditas? Pinto buditas, bludo ¿Cuánto estás? ¿Pintás qué? Buditas ¿Cuánto estás para pintar buditas? No, esa cadávera la estás a mi madre, creo Pero eso lo hace con...¿te gusta o...? Me gusta Este lo tengo vendido Ah, pintás Claro, bien ¿Los comprás y lo pintás? Yo voy a tirar ahí el chivo Claro, lo comprás Son budas de yeso Tipo, son budas de yeso Viene en blanco Y yo le hago mi diseño ¿Cuánto? 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 ¿Tipo lo comprás? ¿Un precio y luego? Claro, yo lo compro a una moneda Compré la pintura Y le saco ahí una placa ¿A mí lo va a decirle Que si tiene una remera grisa Que la traiga que sea la tuñada? No, remera no No me gustan las remeras Es tipo campera Es pintada campera también Me gusta pintar Por eso es el curso de uñas, boludo Me dijo vos Lo quiero para mi hermana Estoy esperando todavía Me quiero y la plata ¿Cuánto volvié a decirle? Siete gampas Siete cincuenta para los conocidos Siete gampas para los conocidos Y le falta un dedo Se rompió acá Y no le dije a la coche Se dejaba más barato Pero... Ya saben gente Para regalar o regalarse Baratito, baratito ¿Qué le digo? Embré el rango Para la feria de la teja Yo te pago una La feria de la teja No sabés qué ¿Le regalás esto a tu novia? Que entró el chiquito firme Firme Le llegaba a tu casa así Después de laburar Tomá, miren lo que te compré Para las buenas vibras ¿Qué dicen? Vos sos el que he estado ¿Qué dicen? Vos sos el que he estado A mi abuela Que le cobró dos mil pesos Y nunca se lo mandó Jajajaja Lo voy a hablar con la gente Alejé ¿Cómo andamos Camilo? ¿Cómo andas Ger? Estoy bien amigo Hay muchos curros Tenés que Tenerla clara Si obvio Todo el mundo te clara Tenés que tomar el tiempo Y para mí es vincularse con los amigos Dicen que no hay que vincularse Con los amigos No que Mezclar la plata de los amigos Pero para mí al revés Tipo si vas a meter un negocio Que sea con un amigo Coñeri Porque después Sabes que no te van a cagar O si no sabe donde vive Lo podes partir la cabeza Pero si te puedo Que sepa si vos No que sepa Porque por ejemplo Si en pasta base Bueno Por ejemplo Por ejemplo Si el Emmy no sabe hacer pizza O nunca fue gerente de un bar Que se hagan Ahí hay confianza Claro Exactamente O si nunca no sabe nada de barbería Que se ha el encargado de la barbería Y vea como cortan Y que los pibitos no se metan los platos por el bolsillo Cuando corten ¿Entendés? Tienes 10 cortes Y no hice 5 A la pija Ya te diré ¿Entendés? ¿Cómo haces igual con eso? Tienes una horridia ¿no? Y va Tienes pila de cliente Y te dice que hizo menos corte De lo que hizo Por eso la confianza Pones cámara Pones cámara Si ya trabajas Poner por agenda Ya tenes Sabes tener Tienes corte agenda Tienes corte mínimo Tienes corte agendado Tienes corte mínimo Vos sabés que ahí es el lugar Que más te ponen fácil Mano A mi la barra ¿Sabes cuántas veces me caía putida con las gurisa? Porque por ejemplo venía un pito que le gustaba Y le daban el trago Y no se los cobraban O yo veía que las pibas Le salían así Que en Willy Van Coca Le servían el vaso Hasta acá de whisky Y esta tequita de Coca Yo les decía ¿Te pensás que no te di? Y no Y nos empezamos a trenzar Porque ñeri Yo ponía Era mi plata ¿entendés? Yo andaba vos murienta O tomaban ella ¿entendés? Yo agarraba y le decía a vos No tomen alcohol en la barra Porque una Se ponían pajera No laburaban Y me tomaban el alcohol Que la pagaba yo ¿entendés ñeri? Y... Agarraba 20 y media Para terminar Yo tampoco ñeri Yo te juro que tampoco Yo veía que tipo Estaban tomando un vaso Y jeteaba Es guán Te gusta callo Claro Y después no me dan los números bolu Está bien Está bien Es como que vos Estés aburrando un tata Y vaya y abra un paquete de galletas No prima No prima No era así No era así No agarraba una oria ahí la bomba te empezaba a comer De caleta Si vas a agarrar un... No te lo juro boludo yo era tremendo ortiva Era tremendo ortiva porque me iba mal además Yo les decía Yo les decía Oh Burisa Estoy en la lucha Me está yendo a un medio... Porque por ejemplo el baile es así Oh te venden una botella de Johnny Mil pesos Y te dejan que la vendas mil cien No Y te dejan que la vendas dos mil pesos Dos mil doscientos Pagá los sueltos para esquiladas más Y yo llegaba nunca boludo Y decía ¿Por qué mierda? Y porque si está reganada en plata Me sacaba algo Si Me sacaba Si Ganaba una banda Y se que pintó pandemia Pintó la pandemia Pinchaba los bailes Y no Ahora estoy de RPP en la China Y más nada Y para otra En tu barra Y los bailes se dieron cuenta Que no necesitan más vender barras Se quedan ellos con las barras y ya está Claro Tipo ahora en el Shelby No hay... Tipo las barras son de ellos Si Y en tu barra la que tenías Me hicieron Tawit Si Si Me echaron del super Por comer a mejores Hace 19 años Nunca se mandaron Nunca se mandaron En un club Cristian Nunca se mandaron ¿Sabes lo que hace el fútbol? Y ya pasa el pique Compra 20 kilos carne Y compra medio carne picada Y ahora le cambia Por la cosa Por la cosa Lo que sale para el equipo Pero no No porque le haces la Como es la caja Pero no te va a comprar Pero la caja te sale por ahí Si Porque lo es asado especial Que te vale dos panes y medio Y un kilo de carne picada Esa la No es que te vale Te cambia Te cambia ¿Qué le estás llevando? Carcasa? La carne picada No se dan cuenta Esa era cuando te la mandaste a Tineri Y pintó Una vez se le salió Mano, una vez Viste eso Con tremenda nervia Cuando yo me juntaba allá Si, son macanas Es comida No estaba robando Pa, 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 descansar Una vez allá En los bochos que nos juntábamos En la plaza Hacíamos dos por tres En un medio tanque Que le pedíamos un trafi Un medio tanque Un medio tanque Lo metíamos en medio de la plaza Y hacíamos algo Como les decía algo Y... Un día Habían pibes No tenían obviamente Y a uno le llamamos una colecta Yo le prestaba alguno Y a otro no tenía Fuimos a comprar el súper Y yo vi que el Gaby Un pibito No, no, no Yo sabía que no tenía planta Y vino con nosotros al súper Dijo ¿Cuál está haciendo este? Y uno está en la cola Así, estamos haciendo en la cola ¿Viste? Y miro para atrás Y el Gaby Así Apurate, mano Mejor pasa primero Así Y yo digo Manu, ¿qué te estás dando? Tengo un paquete de hamburguesas En los huevos Se había mandado un paquete de bullies para los huevos Y estaba temblando de frío, mano Era verano, hermano Estaba así Yo iba molestando la palida, mano Tipo Manu, apurate, me decía Claro Porque fue que luego agarró un paquete de tortugas Que para tortugas le alcanzaba Y el paquete de hamburguesa no No, abusó, mano, abusó Este me manda que... Firmé que vivió cada cosa, ¿sí? ¿Qué? Claro Porque fue que luego agarró un paquete de tortugas No fue una cosa mala, pero... Lo voy a regresar también mal Mal Lo más como lo vimos nosotros Que son vivi... Que vos por ejemplo vivís en una casa Capaz que en la cuadra Son todos viejos Capaz que tenés que juntar con un amigo del liceo Que vive... A... Diez cuadras Pero cuando viene una vivienda o algo Allá baja para la escalera Sabes que siempre hay uno tomando magia Claro Además de eso Claro La escalera Siempre hay Siempre hay La escalera La escalera Ah, sí, obvio ¿Tenés algo normal? El diablo también, decimos Si no llueve, sí Siempre hago la escalera, la tapa Siempre dices Bajá para algún lado y hay alguien Eso es La verdad No, estaba en magia De chico está bueno Porque vos tenés tus amigos Que están tiqui 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 Y jugás las rondillas Llega un momento Que las generaciones se unen No, no La verdad es El chenito y el piú ya lo tiene hijo ¿Qué le va a decir? Bueno, Burice No le voy a robar más tiempo de sus vidas Vamos a... ¿Cuál es la gente hoy? Tenés una banda ahí Tenés una banda ahí Malco Desconteste Te digo que estás re popular Nieri Te juro que estás re popular 5300 No, no Tengo una banda A mí siempre me ven poquita Vamos a hostear ¿Sabés quién hostear? Ya les voy a mostrar como qué hostear Onda, es cuando vos No, raidiar Le pasamos a la gente Que me están mirando a mí ahora A otro streamer Pa' que le queden a él, ¿entendés? Y se re ponen contentos todos Y el despidito Y el despidito La lucha es re gracioso, mal Me pará ¿Qué mierda era? ¿Te lo han hecho algo, Camilo? ¿Eh? Después no me hicieron Claro No, hoy me tiraron en Twitter Ah Pero pensé que era un raid Sí, pero lo han hecho una vez con dos mil personas, boludo Y... Y te van todas, todas pagué una Sí ¿Qué te iba a decir? Manito Muchísimas gracias por haber venido Les salvaste mal Va a ser re piola Mal Muchísimas gracias a la gente que bancó Gracias a Santi Hostia, Santi ¿Está prendido, Santi? ¿Santi te ha prendido? No, no está prendido ¿O sí? No ¿Está así? ¿Eh? Me va... No lo tengo, boludo Recién Bueno, bueno, Santi ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Acá! Dale, vamos con el Santi, gente El Santi ya está verificado Todo, está piccus Bueno, gente, más llanto con él Muchísimas gracias a usted también Es lo mejor Cuando tenga aire acondicionado O en mi casa de la tabana Lo voy a llevar también Ahí vamos a arreglar Ahí tiqui Me va a salir de dentro El Santi te zarpá Ahí estamos haciendo el raíz El raíz Vamos a salir de dentro El Santi te zarpá Ahí estamos haciendo el raíz Ahí 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 No importa